Muy buenas noches. A nombre del Consejo Regional IMA les damos una cordial bienvenida a todos ustedes a la mesa de trabajo denominada Proyecto de Norma A011 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Condiciones para la evaluación del impacto vial en edificaciones, resolución ministerial 133-2020-vivienda. Agradecemos el día de hoy a nuestros invitados que nos acompañan. Antes de dar inicio, como todo evento, les recordamos que deben permanecer con el audio en silencio y que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada que serán resueltas durante el desarrollo del evento. Para dar inicio, les cedo la palabra al arquitecta Lourdes Yussi, Tecana Regional IMA. Adelante, arquitecta. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy, lunes 19 de julio 2020, la Regional IMA presenta este conversatorio, conferencia, que es muy importante. Está organizada por nuestro director de asuntos tecnológicos, el arquitecto Alberto. También nos acompaña el arquitecto César Guardia, que es el vicedecano. Miembro también de la CAT, la Comisión de Asuntos Técnicos. Es muy importante el tema de hoy porque, como bien saben los que trabajan en proyectos, licencias, en los últimos tiempos, el tema del impacto vial ha sido un grave problema en los que las instancias que debían, en algunos casos han demorado casi o más. Entonces, es muy importante la norma A011, que presenta ahora el Ministerio de Vivienda, donde por fin tendremos los que trabajamos en diseño, dando proyectos, la posibilidad de tener claro cuáles son los lineamientos viales. Ya nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos lo dice. Solamente se requiere impacto vial cuando lo pide el Reglamento Nacional de Edificaciones, salvo que ya estén los lineamientos viales. Eso es algo que todavía no estaba antes dicho. Entonces, ahora acompaña el arquitecto Luis Fernando Espinosa, Miguel Cidia, el arquitecto Jorge Guapaire, el arquitecto Luis Fernando Espinosa ha tenido una participación directa, fue el consultor por parte del Ministerio de Vivienda para elaborar esta norma. Cedo la palabra al arquitecto César Guardia, nuestro vicedecano. Gracias. César, tu micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Como dijo ya Lourdes, esta es una norma nueva que nos va a aligerar varios de los temas a los que somos proyectistas. Y bueno, esperemos que pues todos tengamos las preguntas y consultas necesarias y al final hacer una suerte de conclusiones. La presentación de los panelistas la va a hacer el arquitecto Alberto Champio, nuestro director de Asuntos Técnicos del Colegio de Arquitectos. Yo quería aprovechar esta oportunidad que hay hoy día el 20 de julio, 20 de julio, Lourdes, no dice nueve. 20, perdón, 20 de julio. No, día importante para nosotros porque hoy día hemos aperturado nuestro querido colegio. O sea, a todos los que tengamos ir presencialmente a realizar cualquier tipo de trámite, estamos ya con las puertas abiertas en el colegio, desde las nueve de la tarde hasta las dos de la, de la mañana hasta las dos de la tarde. Hubiéramos querido hacer una gran inauguración, pero no se puede. Pero ahí estamos. O sea, aperturados, confinados algunos, pero presencialmente los que querrán ir y los que necesiten ir, las puertas abiertas. Tenemos todos los protocolos necesarios para cuidar la salud de tanto el personal como de las personas que vayan. Dicho esto, que era lo que más me interesaba a mí y lo voy a decir y seguir repitiendo. Nosotros nos debemos a nuestros agremiados y estas charlas también es para nuestros agremiados. Gracias a ustedes y lo dejo al arquitecto Champion para que haga la presentación de los panelistas. Gracias. Gracias César. Gracias César. Buenas noches con todos. Agradeciéndole nuevamente a los expositores porque es un tema que casi nunca se ha tocado. Es un tema que siempre tenemos problemas en las comisiones para dilucidar cuál es lo correcto. Qué bien que hayamos podido contar con ustedes, arquitecto Luis Fernando, arquitecto Jorge, ingeniero Cidia, que se han dedicado a este tema y esperamos que su presentación, su orientación nos dé bastantes luces para poder corregir correctamente y no tener problemas y controversias con los administrados. Dicho esto, le paso la palabra a Ángela para que pueda decir las palabras protocolares del caso. Tenemos al arquitecto Luis Fernando Espinosa, el día de hoy como expositor. Él es arquitecto con 19 años de ejercicio profesional, maestro en arquitectura y sostenibilidad por la Universidad Ricardo Palma. Ha realizado estudios de impacto vial y ambiental desde hace más de 10 años, docente en diversas universidades e instituciones del país. Entre ellas, la UNI y la PUC. Ha sido miembro de la Comisión Permanente de Construcción Sostenible y consultor por diversas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Conductor de diversos programas de sostenibilidad del Colegio de Arquitectos del Perú. Agradecemos su asistencia. Tenemos como panelista al arquitecto Jorge Huapaya. Él es arquitecto titulado por la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en gestión municipal y con amplia experiencia laboral en entidades públicas y privadas. Especialista técnico en la elaboración de normativa de aplicación nacional en materia de vivienda, habilitaciones urbanas y edificaciones. Actualmente es especialista técnico de la Dirección de Vivienda, de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, desde marzo hasta la fecha. Representante de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones. Representante del Viceministro de Vivienda y Urbanismo en Comité de Registro de Proyectos del Programa Techo Propio. Representante titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante el Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal para el Diseño de Pilotos de Mercado de Abasto. Actualmente, miembro del Jurado Calificador del Concurso Nacional de Vivienda Social, Construye para Crecer, del año 2019 y 2020. Muchas gracias también arquitectos por su participación. Tenemos al ingeniero Miguel Siria, acompañándonos como panelista. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 30 años de experiencia en el campo de la ingeniería de transporte y de la movilidad urbana. Finalizó los cursos de maestría de ingeniería de transportes en la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene una especialización de transporte urbano. Fue gerente de la Gerencia de Transporte Urbano de la Universidad de Lima. Actualmente, formó parte del Consejo Directivo de la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao, ATU. Y es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Sede Sapiens en Lima. Agradecemos a los dos arquitectos y al ingeniero por su presencia el día de hoy. Entonces, le doy el pase al arquitecto Luis Fernando Espinosa, por favor, para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ángela, tú pasas la presentación, yo la paso. Tengo un inconveniente con el compartir pantalla. Yo la paso entonces. Yo la paso entonces. Gracias. De acuerdo. ¿Logran verlo en pantalla completa? Sí, muy bien. Sí, está. Excelente. Bueno, ante todo agradezco al colegio, a la regional Lima, a toda la directiva, por dar esta oportunidad para que todos los arquitectos podamos ver esta propuesta de norma que va a complementar adecuadamente el reglamento nacional de edificaciones. Esta norma se espera desde hace seis años. Y eso voy a explicar en un instante. En principio, lo que quiero hablar, o de lo que es necesario detenernos unos instantes, es hablar sobre los usos y costumbres. Hay un tema de cultura vial del cual tenemos mucha falencia en nuestro medio. Y hay que entender que ni la ingeniería ni la arquitectura va a poder suplir eso. Hay un aspecto que solamente la fiscalización continua va a poder lograr, como se diría vulgarmente, domesticarnos, para que en principio intentamos que debemos cumplir reglamento nacional de tránsito. Digo esto porque ya es común de que un taxi prácticamente se detiene en cualquier lugar. Y pues así como eso, hay una serie de faltas leves, graves y muy graves que se cometen día a día y que también generan el impacto en las vías. Y no necesariamente es la consecuencia directa de la edificación, sino de una falta de cultura. Ahora, para eso, en la actualidad, pueden ver en la pantalla, ya tenemos hasta un aplicativo, todos en este momento podemos transformarnos casi en policías y poder hacer fiscalización. Como pueden ver, hay una muy buena razón para pensar dos veces antes de cometer una infracción, como son las muchas que generan los impactos viales, detenerse en zonas rígidas y todo tipo de situaciones que se prevén en los estudios y en los proyectos, que lamentablemente, como no se cumplen, no se cumple el reglamento nacional de tránsito, es un gran problema, ¿no? Esperemos que esta iniciativa, que ya ha comenzado hace unos meses, pueda lograr de que se mejore la cultura, ¿no? Que, como les digo, es algo que no puede suplir el proyecto. Ahora, esta norma que se ha previsto no es una norma de planificación urbana y no condiciona usos. Ese es un tema que se habló también cuando se puso en las partes. ¿Qué quiere decir eso? Al no ser una norma de asignación de usos urbanos y decisiones de política pública, movilidad, por ejemplo, no va a poder lograr resolver el problema que genera, por ejemplo, un edificio de 15 pisos de vivienda, o sea, RDA, con frente a una vía de un carril por sentido, ¿no? O sea, hay situaciones totalmente absurdas, pero que el estudio de impacto vial ni nada va a resolver. Eso es un tema de asignación de usos, o sea, planeamiento de la ciudad. Ahora, que también hay casos donde debiera ser revisado, por ejemplo, se puede tener un lote de comercio zonal, pero no obstante, puede haber sido adquirida por una estación de servicio, un gasocentro. No obstante, el frente es muy pequeño, entonces va a ser muy tortuoso el ingreso, o un centro comercial que por el mismo tamaño debiera condicionarse la cantidad de pisos y todo. Ya, eso no está preparada la norma. La norma está prevista para que ya el proyecto genere la menor cantidad de impactos. Como les digo, hay un tema de planeamiento de ciudad, que eso se tiene que ver en otro nivel y en otro ámbito, y ese no es este ámbito. Eso también quiero que quede claro. Otro punto importante, esta es una norma y no una guía de diseño. Ese es un punto que llama la atención, que me ha llamado la atención esta semana, que algunas personas me preguntaban, ¿y esto? ¿y esto? Bueno, el detalle es de que para cada proyecto puede haber una respuesta, pero lo que hace la norma es dar conceptos básicos, mínimos, de los cuales debemos de afrontar de manera cuantitativa y tangible. El hecho, por ejemplo, de hacer un estudio pacto vial como se ha concebido en todos estos últimos años, no es ni bueno ni malo. El tema está que si no teníamos elementos objetivos, cualquier conclusión podía ser buena y podía ser mala. Todo era objetable. Y bueno, el primer punto que hay que ver es el contexto legal, la historia de todo este aspecto. Bueno, lo he resumido al máximo, esto podría ser mucho más largo. El punto uno es el 2006. Se da, se publica el reglamento nacional de edificaciones, se deroga el de construcciones. La exigencia de estudio pacto vial aparece a partir de la norma A060. Se define qué significa el ley B, pero también se empieza a ver de que se usa de manera indisciente en algunas normas. AEA, EIB, OIO. Entonces, ahí nos da cuenta de que hubo una intención, pero el propósito no estuvo exactamente dirigido con objetivos claros. En el 2007, con la ley B1990, ya comenzamos, pero omite el concepto de EIB. Ya la ordenanza 1268, Lima toma la aposta, y con una ordenanza que pretendía ser algo muy claro y así lo estaba llevando a las personas que lo manejaban. Incorpora casos desde la norma A020 hasta la A050 y se supone que se esperaba un decreto de alcaldía que lo iba a reglamentar. Al mismo tiempo, en ese mismo año, meses más tarde, con la ley 29476, ya aparece oficialmente para el tema de licencias el concepto de ley B, pero se deja un poco en el vacío sobre cómo se debía tomar. Ya más adelante, el reglamento de la ley, de esta ley, que en realidad modificada, la B1990, especifica de que es según la normatividad de la materia, dejando pase a que, obviamente, Lima pudiera continuarlo en el caso de la ciudad, ¿no? La ordenanza 1404 sale en el 2010, llama la atención porque se esperaba un decreto de alcaldía, pero se dio una ordenanza que tenía muy buenas intenciones, llamaba la atención hablar de silencio administrativo negativo, pero bueno, se dio. Y de ahí en adelante comenzaron un poco algunos inconvenientes, ¿no? Porque la norma no tenía, la ordenanza no tenía criterios objetivos para las mediciones, o sea, el único criterio objetivo que se encontraba era un dato de dos metros, que era para un área de resguardo peatonal, y de ahí mencionaba, el otro dato que era para establecer un grado mínimo de objetividad, era que se conserve el nivel de servicio. Conceptos que, obviamente, terminaban siendo muy aleatorios, si es que se toman en cuenta de que el dato lo tomaba tanto el administrado como el municipio, y ni siquiera en los mismos días, ¿no? Entonces, ya hay generado un cierto grado de imprecisión. Tanto así de que la norma empezó a tener problemas desde 2013, el mismo año que salió la ordenanza 1694. La resolución de Indecopi, la 0228-2013, da cuenta que era barrera burocrática y legal, por ejemplo, el hecho de exigir la habilitación urbana entregada, o sea, entregar una habilitación urbana aprobada para el proyecto, ¿no? Y de ahí, perdón, esa fue en el 2010. En el 2013 fue aquella que dio pase a que no se pueda pretender tener un ABI aprobado en la etapa anteproyecto. Pero, ¿qué sucedió en el 2013 mismo? Muchos proyectos pasaban, bueno, anteproyectos en consulta eran aprobados, pero luego en el ABI caían, y no había forma de que demuestre la instancia de que realmente había un criterio más o menos lógico. A veces era bastante difícil de poder entender, por decirlo de la mejor manera. Les cuento solo un caso. Yo logré ver uno donde el anteproyecto en el centro de Lima de un conjunto residencial de vivienda multifamiliar que tenía en ambos frentes, era una manzana un poco larga, y tenía los estacionamientos en todo el retiro, y uno al costar del otro, y con puertas corredizas, ¿no? Quiere decir que podía salir uno, pero no el otro, el de costado, inmediato, era imposible. No obstante, la interpretación de la ordenanza 268, que no se debía tener dos estacionamientos consecutivos, que estaba pensado, no decía, pero estaba pensado para un centro comercial muy grande, muy, digamos, un mega plaza, fue tomado en ese caso, y aunque se llegó a la última instancia, nunca se aprobó el AIB, y obviamente el proyecto se cayó. Y como es anteproyecto, varios tuvieron ese problema. Ante ese hecho, ante el hecho que el silencio administrativo negativo terminaba siendo, pues, no un arma, pero sí un elemento que no ayudaba para que se establezca criterios reales, fue que en el año 2014, la PSM, tomando en cuenta que la economía tenía ciertos requebrajamientos, promulga la ley 30230, que entre otras cosas, modifica la ley 9090, y establece que el AIB solo se puede pedir cuando el RNE lo establecía, y con los requerimientos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, y constituyendo la barrera burocrática y legal, pedirlo si no estaba en el Parlamento Nacional de Inficaciones. Entonces, ya desde ahí, ya estaba con herida de muerte la ordenanza. No obstante, en todo este proceso, desde 2014 hasta la actualidad, aún seguían un poco con esa duda las comisiones, los delegados, de cómo interpretar esa situación, ¿no? Porque aún así, sucediendo toda esta situación, y contraviniendo todo orden legal lógico, sale la ordenanza 2087, estableciendo algunos cambios mínimos a la ordenanza de 694, entre ellos pasando la autoridad de la revisión de la gerencia de transporte urbano a la gerencia de desarrollo urbano, a la gerencia de planeamiento y habilitaciones urbanas. Pero más allá de eso, seguía de fondo el mismo tema, como si no hubiese existido jamás la ley 30230. Y de ahí, entre el 2017 y este año, han salido resoluciones de barrera burocrática y legal de Indecopy, dado que la ordenanza 2087 y las ordenanzas 1404, perdón, y la 1694, tenían problemas para su implementación, dado que no estaban acorde a ley. La resolución 554 de Indecopy impide de que se pueda revisar temas educativos en la medida en el cual no esté en el ordenamiento. Y peor aún, la del año pasado, la 017, indica que no se puede exigir a todo aquello que no esté en el reglamento nacional de edificaciones. Y ya, con los respectivos tubo, el tubo de la ley y el decreto supremo 029-2019, el tema quedó bastante más claro. Más aún, las resoluciones ministeriales de parte del Ministerio de Vivienda, que ya eran vinculantes respecto al reglamento, ya han estado respondiendo de que eso no podía ser exigido en esos términos. Más aún, el servicio administrativo negativo no es algo que se puede usar de manera tan simple. Tiene que afectar significativamente el interés público y al mismo tiempo tiene que estar sustentado. Y eso lo pueden ver en el artículo 38 de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. No obstante, por ahí se han seguido deslizando algunas ordenanzas distritales que, bueno, desoyen y no les queda claro el ordenamiento legal. Y solamente con una pequeña muestra, entre el 2017 y el 2018, porque esto era información pública, esto nadie me lo ha tenido que pasar por lo bajo, esto ha sido público. Todas las resoluciones del 2017 y la del 2018, hasta antes de la publicación de la ordenanza 2087, era muy transparente, se publicaba, y ahí se ve de que ha habido un cambio muy brusco en la revisión, tanto así de que a partir de julio del 2017, prácticamente ya todo era desaprobado, 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 y no solamente eso, sino que los tiempos de espera eran, a ver, desde la fecha de ingreso del expediente hasta la fecha de respuesta, siendo desaprobado o aprobado, donde normalmente era lo segundo, tenemos 217 días, 376, 306, acordándonos de que el daño tiene 365 días, algo de 495, y era desaprobado encima, y en el 2018 el tema fue terror, ¿no? Donde todo estaba desaprobado, 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 y los únicos aprobados por acá, encontramos dos temas que no tienen que ver con nosotros, sino que son de cambio de sonificación, y el único es la resolución 31, aprobada para edificación, de ahí todos los demás desaprobados. Y ahora, lo interesante, esa resolución, la 31, ¿qué aspectos de arquitectura nos vincula? Pueden ver ahí, no es ningún secreto, la resolución ha estado en internet, es más, se puede solitario, es un documento público, repintado y mantenimiento de señalización horizontal, colocación de señales verticales, más señales verticales, repintado de bordes de la vereda, optimización de tiempo semafórico, ampliación de vereda, obstrucción de rampa, implementación de volardos, bueno, no he visto ninguna medida de mitigación de diseño arquitectónico, es más, me atrevería a que se haga una auditoría de los expedientes, y veamos si realmente, de cómo comenzó el proyecto, cuando terminó, desde que se ingresó hasta el final, si es que algún cambio de arquitectura hubo. Eso empieza a, para mí, evidenciar que algo sucedía. Ya en el 2016, mucho antes, cuando era todavía un poco más expeditiva la gerencia, igual vemos situaciones del mismo tipo, o sea, cuestiones de que podrían verse en la etapa de operación, o mientras ya se está construyendo, dentro del concepto de licencia de obra pública, para todos los aspectos que están fuera del proyecto, pero que son importantes que sean, sean tomados en cuenta. Finalmente, dentro de este contexto, el reglamento de la ley, y la ley establece, de que se espera, los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos, que estando en el RENE, reemplazarán el estudio de impacto vial. Entonces, la norma pretende llenar ese vacío, ese aspecto que no está siendo considerado, no lo ha sido, y que en todos estos años, lo que ha pasado es, que en el mejor de los casos, si es que un revisor quería tomar en cuenta, prácticamente era un aspecto de directiva interna, de la gestión del momento, pero no era algo que pudiera ser tangible, y pudiera ser discutido, o este, llevado a cabo, y tener las evidencias. Y más aún, si es que quedaba aún algún requisito de duda, el artículo 2 de la ley BIT 990, menciona cuál es la prelación, el orden de prelación. La ley BIT 990, por encima de cualquier aspecto de una ordenanza, por ejemplo, provincial, judicial, como son estas, es el estamento 4, mientras que la ley y sus reglamentos son el primero y el segundo. ¿A qué se refería, por ejemplo, la ordenanza 287? Pérdida nivel de servicio. ¿Cuál es el problema con el concepto de pérdida, bueno, ahí falta la tiende, pérdida nivel de servicio? Que eso implica la eficiencia de una vía, pero el tema es, ¿cuál va a ser la eficiencia que se va a tomar? La ley, de la del día que los consultores viales fueron, la del día del revisor, y más aún, vamos a tomar en cuenta, entonces, la saturación de la vía para que un proyecto se dé. Ese es un tema de planeamiento, no es un tema realmente de diseño, o sea, si es que el tema era de planeamiento, no debió haber llegado un proyecto hasta el momento de un anteproyecto, o sea, debió haberse cerrado desde antes toda posibilidad de construcción, y eso podría haberse visto antes. Entonces, ahí empezamos a ver las distorsiones. Cito el reglamento actual, el reglamento de organización y funciones, cuyo acápice 4 ha sido el mismo desde hace más de 6 años, que es que la sugerencia de estudios de regulación y seguridad vial, la que fue la sugerencia de estudios de transporte de tránsito, tenía que recopilar, preparar, mantener y difundir la información de tránsito de las vías de Lima. Situación que hubiera posibilitado, de una manera objetiva, visualizar si es que las condiciones del servicio de la vía eran las ideales, o si no lo eran, para ver si realmente qué pasaba con un aporte de un proyecto. Y para saber el aporte de un proyecto necesitábamos también que esté determinado cuál es la generación de viajes oficial, y eso tampoco estaba. Entonces, todo terminaba siendo etéreo. Si todo termina siendo etéreo, entonces, ¿cuál es el criterio para poder saber si es que algo va a pasar o no? Bueno, y más aún, para los que piensan de que al no tener la ordenanza totalmente en vigencia, bueno, no es que en vigencia, esta obviamente sigue en vigencia. El detalle es que tiene algunos aspectos que son inaplicables porque hay una ley de por medio. Pero igual, aún así, aprobando el estudio de impacto vial según la ordenanza 2087, o la 1694, la 1404, todos sus antecesores, realmente no se aprobaba más que las medidas de mitigación. Pero si esto requería cambio de movimiento de paraderos, cosas un poco más graves, como pudiera denominarse, por el hecho de que requería autorizaciones de otro tipo, definitivamente no las aprobaba. Terminaba siendo ley B un documento más de antecedente, pero no terminaba siendo vinculante para cualquier otra aprobación posterior, como pudiera ser necesaria para un proyecto de gran magnitud. No obstante, hay que tomar en consideración que hay aspectos de la ordenanza 2087 que no han sido, de alguna manera, tocados a través de la ley, que son los momentos de la operación. Por tanto, hay que tener cuidado que si se proyecta según mínimos, y esto en la etapa de operación genere impactos, pudiera ser motivo de algún tipo de inconvenientes para el cliente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Eso lo quiero decir desde ahora y lo voy a repetir más adelante. ¿Cuáles son los criterios generales viales en la edificación? Tanto para casi todos los casos, vamos a ver que son el embarque y desembarque pasajeros. En algunos casos, embarque y desembarque mercancías. El acceso peatonal puede ser un mayor problema o menor, dependiendo del caso. En un colegio puede ser peatonal y en un grifo puede ser básicamente el conflicto peatonal vehicular. Y en el acceso vehicular, la geometría de acceso. Eso es importante. Y generalmente los arquitectos a veces lo han tomado con menos seriedad de ese hecho. O sea, se ha dibujado el gráfico del vehículo que gira, simplemente como dos líneas que giran como si fuesen cuatro ruedas locas. Es importante también considerar más aún cuando son vehículos de mayor magnitud. diseñar un área de empatio maniobras sin tener las herramientas adecuadas. Es realmente es algo muy delicado. Puede uno cometer un error muy grave. Ahora, la cantidad de estacionamientos, la norma no los toca. Si la han leído, eso no es motivo de discusión. Lo va a hacer y lo quiere hacer, pero ya en una segunda etapa. En esta primera etapa lo que se pretende es tapar ese espacio que ha quedado del reglamento porque no hay un aspecto que relacione la vía con la edificación. La edificación genera impactos, pero necesitamos un punto de interfaz entre la vía y la edificación. Y eso es lo que está terminando esta norma. Y eso implica también la distancia de espera y la colocación del punto de control. Todas las edificaciones públicas, privadas, tienen un punto de control. Si el punto de control está cercano a la calle, obviamente no va a haber problema si no hay simultaneidad de llegada. Pero si hay simultaneidad de llegada, sí genera un problema. Y bueno, y las salidas vehiculares son un problema en la medida en la cual hayan obstrucciones que impidan el giro al carril derecho donde deben salir. ¿Qué es lo que pasa? En muchas edificaciones, por decirles, a ver, una avenida importante, ya digamos la avenida de Equipa, hay edificaciones que tienen, por ejemplo, sus rampas vehiculares o sus accesos en los extremos. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que quieren girar o que van a girar para salir, lo que van a encontrar es que no van a poder alcanzar el primer carril y van a tener que salir al segundo. Y obviamente eso genera dos problemas. Primero, una posibilidad de impacto, ¿no? De otro vehículo que viene y al mismo tiempo un riesgo en general en el funcionamiento, ¿no? Porque la vía, uno espera lo que se llama los huecos. Y en los huecos es donde uno va entrando. Entonces, obviamente termina siendo ineficiente también la edificación. Y la norma tiene, por todo lo dicho anteriormente, es bastante concreta, porque lo que se pretende es con criterios cualitativos muy específicos y cuantitativos de medición para poder ser muy objetivo, evaluar o determinar criterios de acuerdo a una gradualidad en la función de su aforo peatonal o también de su aforo vehicular. Por eso tenemos dos capítulos. Un primer capítulo, disposiciones generales, y un segundo que contiene las condiciones, contenidos y criterios del plan de mitigación. Siendo en cuatro criterios generales, en el cinco los dos aspectos que tienen que acompañar al proyecto de arquitectura, la memoria descriptiva y los planos. Y finalmente, estos planos y memoria descriptiva tienen que tener unos criterios, el cual están desarrollados en el artículo 6. El objetivo, cinco palabras. Cinco palabras que se repiten desde la ley 30.230 en julio de 2014. Estamos cumpliendo exactamente ya casi seis años de su publicación. Criterios, condiciones, características, alcances y requisitos. Es cierto que más de uno, al leer los cuatro primeros, ha leído un solo término. Prácticamente podemos resumirlo en dos conceptos. Criterios y requisitos. Que deben reunir quienes los documentos y planos del expediente de solicitud y licencia. No estamos hablando de aprobaciones previas. Estamos hablando de que la comisión tiene que revisarlo. ¿Con qué objetivo mitigar el impacto vial? ¿De quién? De los proyectos durante su etapa de operación y funcionamiento. Ahora, sobre el alcance. Como ya les dije, el reglamento en la actualidad especifica criterios, o mejor dicho, exigencia, desde la norma A060 hasta la A110. La A060, que relaciona a industria. La A070, comercio. La A080, edificios de oficinas. Además, 90 comunales, 100 recreación y 110 todo lo que es terminal de transporte. Se agrega de la A030, A040 y A050, un caso por cada una. En el caso de la A030, todo aquello que tenga más de 40 estacionamientos. ¿Y por qué 40? A partir de 41, ya se requiere una rampa de 6 metros. Antes de 40, se puede tener prácticamente una sola rampa de ingreso y salida. Edificios de educación. Bueno, y en clínicas y hospitales, el mismo criterio. Para el caso de edificios de educación superior, ahí sí se ha recogido de la ordenanza 2087, el único aspecto que se ha podido recoger. Se ha podido salvar el criterio, que ha sido bastante adecuado, que el aforo sea mayor a 500 personas. Y por lo demás, se ha respetado el reglamento en esta versión inicial. Digo versión inicial porque obviamente se tiene que hacer un monitoreo constante del alcance de la norma, ya cuando se da, para poder ver sus implicancias y quizás hacer modificaciones mayores que intervienen, por ejemplo, cambiar ciertos conceptos y como tienen que estar interrelacionadas las normas, ya van a irse manejando. Por ejemplo, si la norma A070 especifica que estos son los casos que se requieren, se tendría que modificar también la A070 al mismo tiempo que se publica la A011. De momento, lo que se está pretendiendo es aplicar a lo que se encuentra el reglamento y luego irlo superando en la medida en la cual se hagan los monitores respectivos. Sobre el glosario de términos son 13 palabras. La primera, el área de barrido de vehículo, que es la figura que genera el vehículo al cambiar de dirección. El área útil, que es una deuda, es una definición de deuda que queda desde el 2006, cuando se especificaba que se requería su impacto vial a partir de los 5.000 metros cuadrados de área útil en el caso de oficinas. Entiéndanlo como aforable, luego leen el detalle. Y de ahí van a ver algunos criterios o algunos términos que sí son de los manuales de tránsito o de transporte, pero que no son, digamos, de alta ingeniería. El manual de carreteras que tiene diseño geométrico, el último, contempla los vehículos de diseño, que son los que nos referimos, que también están estos en el Reglamento Nacional de Vehículos, por eso también los citamos, la señalización horizontal y vertical, que son criterios que han sido señalados en todas las medidas de mitigación de las ordenanzas anteriores. Entender que es un vehículo liviano, que es un vehículo bastante más grande de carga, que es el T2-S1. Luego, punto de control, que es el punto donde se verifica el acceso de los vehículos. Ahora, respecto al plan de mitigación, se vuelve a repetir las cinco palabras, desde criterios hasta requisitos. Se menciona que se tiene que tomar en cuenta unos planos, una memoria, que obviamente se resuelve dentro de los límites del predio motivo estudio. Ya la verdad es que eso no quedaba claro en ninguna parte del reglamento, que se requería un espacio de llegada para las personas, que se tenía que tomar en cuenta los giros. Bueno, eso ya se tiene que ver. Ahora, hay un aspecto importantísimo que lo he señalado también. Las comisiones y los delegados no van a... van a recepcionar la información de lo que muestran las vías, ¿no?, en el entorno, pero ellos aprueban lo que se encuentra dentro del predio porque esa es su competencia. Pero necesitan tener la idea de lo que sucede en el entorno como un aspecto para poder comprender la coherencia funcional de una propuesta y las posibles interferencias con edificios o áreas de dominio público, árboles o lo que fuese. Si un árbol, por alguna razón, o mejor dicho, porque no se puede talar, entonces, pues, implica de repente que un acceso no va a poder ser por ese punto, ¿no? O cuestiones donde las edificaciones o el contexto no permite cosas que solamente mostrando arquitectura aparentemente se veían posibles. Bueno, ahora vamos a poder entender cuál es el contexto. Sobre el aspecto de la demora inscritiva, cinco aspectos. La relación del proyecto con el sistema vial normativo. Este se ve en la ordenanza 341 y sus muchas modificatorias. Ya vamos, creo que, por la adenda 60, me parece. Y hay un plano ya actualizado donde tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque va a haber que mostrar si es una vía metropolitana o es una vía local y cuál es su sección vial normativa y la sección actual, la que se encuentra, ¿no? Y la relación con el transporte. Por ejemplo, ¿dónde están los puntos de llegada? Porque como hay que ver la accesibilidad, tenemos que entender dónde están los puntos, por ejemplo, del VTR metropolitano, por ejemplo. Luego, el punto B, en la memoria, la localización de los estacionamientos y el desarrollo del sistema vial interno. Ya de alguna manera, esto prácticamente muchos proyectistas lo hacían, solamente que ahora se está haciendo bastante más evidente. El sistema de control de accesos tanto para el estacionamiento vehicular y el vehicular, el que es de mercancías, ¿no? Porque obviamente, el hecho del estacionamiento de mercancías no tiene por qué darse de tal manera que cuando llegan, tiene que el vehículo de carga entrar de reversa, en forma reversa, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos tienen que obviamente mostrarse. Además, que esa es una multa, no podría darse de ninguna manera, ¿no? Entonces, el área embarque y desembarque pasajeros, los taxis solamente tienen que ir dentro del predio, hay muchos aspectos de interferencia porque los taxis hasta se permite que hayan en la vía pública, en la calzada, se les da un aspecto legal. Bueno, la idea es que ya no suceda, que todos los impactos sean asumidos dentro del predio. Y bueno, la accesibilidad universal del proyecto que se refiere a utilizar todos los conceptos que hay sobre la materia para poder demostrar cómo es que la llegada peatonal, ¿no? De una persona, sobre todo con la movilidad reducida, ¿no? Y bueno, los planos, la idea es que sea una escala no mayor a 250, que debieran demostrar las secciones viales tal como muestra, como indicaba, hasta el frente del proyecto, ¿no? Toda la sección vial y tomar en cuenta unas distancias a los costados para poder mostrar los accesos y la llegada de los vehículos, tanto la llegada como la salida. Digo esto porque normalmente los accesos y las salidas o acceso a salidas están no en el medio, sino en los extremos. Por eso es que se pide 15 metros más para poder ver la llegada, ¿no? Y bueno, hay que comparar las secciones viales tanto en planta y en corte. Ahí voy a mostrar unos ejemplos de esto. Hay que incluir las formas de los vehículos cuando giran y de forma lateral se debe arcar unos metros para poder explicar cómo es la llegada, ¿no? Por ejemplo, este es un caso bastante esquemático, no se podía mostrar el detalle por razones de que es de un tercero. Bueno, desarrollado por quien habla, pero no se podía mostrar el detalle interior. Lo curioso fue que este proyecto se demostró que no podía, no debía exigirse un estudio de impacto vial. No obstante, el hecho de poder evaluarlo dio como consecuencia que se modifique el proyecto. Fue curioso. Lo que no logró el estudio de impacto vial como tal porque no se dio, fue consecuencia de la evaluación vial. Esto es la avenida de equipa y la avenida de equipa pues no tiene una área de jardín ni estacionamiento como le llaman o como otros le llaman verma. Se encuentra la vereda, los lotes y obviamente y el acceso ya estaba dado en este punto. Aquí habían medidores y los medidores llegaban también por acá hasta este borde, ¿no? Entonces, como bien sospecharán, la salida daba hasta el segundo carril y al mismo tiempo el ingreso no daba y también se verificó todas las obstrucciones que se genera en este punto y ahora ya funcionó pero se tuvo que replantear el proyecto. Por ejemplo, ese es para el desembarco de pasajeros que es cierto, genera conflictos con el peatón, la llegada hacia la rampa donde el punto de control está acá, por tanto, la distancia espera podría permitir la simultaneidad de repente un, dos, tres, quizás casi cuatro carros sin necesidad de que genere un impacto ni en la calzada ni en la vereda esta es la salida una salida que obviamente es menos tortuosa desde el punto de vista de que no invade el segundo carril y este, por ejemplo, es un proyecto X en que aquí solamente se muestra la sección vial actual aquí tendría que en la propuesta mostrar también tanto la sección vial actual las secciones viales actuales esta es una intersección y las secciones viales normativas ¿no? suponiendo que esto es una organización antigua basta con la información de la calle de catástrofe del municipio para poder corroborar y ver de que todo anda en orden ¿no? de que no hay derechos viales suspendidos ni que hay criterios pendientes ¿no? y la sección acotada y una información no está con curvas de nivel no se pretende una información a ese nivel de detalle pero sí que muestre cómo es la vialidad cómo es la llegada de eso nos empieza a mostrar cómo está funcionando el proyecto esto le falta aquí los giros de los vehículos este es un caso también muy similar donde está mostrando por ejemplo esta es una estación de servicio en un distrito de aquí de Lima y cómo está funcionando el sistema respecto a la edificación esto obviamente se tuvo que esquematizar este de un proyecto donde se ve ya con otros componentes es más complejo cómo son los giros y cómo se han dado cuenta no es un radio exacto sino que son unas figuras que se generan esto es igual otro proyecto también analizado que comenzó evaluándose de la mejor manera ¿no? solamente con el esquema de los giros de los vehículos y que luego terminó bueno como es posible siendo optimizado para no tomar tantas ceras verdes y dado que los vehículos eran menores a los que se habían previsto inicialmente un poco de este tipo de reflexiones es la que se necesitan que estén presentes en esta para los planos de la norma ¿no? con las memorias respectivas si les queda un poco la duda de qué herramientas tienen obviamente no puedo hablar de las comerciales por obvias razones pero esta el turn.lsp lo pueden colocar en el autocad y les puede dar las figuras que se generan de los giros de los vehículos para quienes que quieran hacerlo respecto al punto de control eso ya prácticamente es el artículo 6 el último de la norma se puede hacer que la distancia de espera se puede pretender que la distancia de espera sea perpendicular al sentido de la vía o paralelo en este caso el punto de control está acá entonces los vehículos vienen de esta manera y se van quedando aquí ahora la distancia que se pretende bueno el texto es literal no obstante me permití hacer un esquema en manera de tabla de cuáles son los requerimientos del espacio de espera el espacio menor cuando el cálculo sale menor que la unidad vehicular a la cual se refiere por ejemplo en el caso de terminales terrestres livianos el 3% de la dotación de estacionamientos en caso de los vehículos livianos no menos de 15 metros ahora obviamente no tienen que tener todo el acceso a un lugar pueden tener dos accesos y se reparte la distancia mientras se respete la unidad si la unidad de evaluación es un vehículo liviano de 5 metros entonces si necesitas 15 o tienes 10 metros en un lado y 5 metros en otro pero no pero no puedes tener por ejemplo 7.5 y 7.5 o en todo caso tienes 10 y 10 siempre con respecto a la unidad de un tamaño vehicular y así sucesivamente se prevén para cada caso un espacio de espera en función de la cantidad de vehículos o en otros casos de una manera muy directa y en el caso de los locales industriales está en relación a la cantidad de vehículos pesados y el tamaño los mismos para el caso C2 que es un camión prácticamente casi 12 metros un T2 S1 que prácticamente tiene casi 20 entonces en función de eso el espacio espera es distinto y la cantidad de vehículos esperados y como les dije y les anticipé si tuviéramos un centro comercial y le diseñamos tres espacios la suma de A más B más C es la distancia total que se muestra acá la que se tiene que hacer como mínimo pero tomando en cuenta que si el vehículo se está tomando en función al vehículo liviano tiene que ser un múltiplo de 5 por ejemplo o si es este un múltiplo de 15 o si es este un múltiplo de 25 ¿no? ahora sobre el punto de control es decir la distancia espera cuando tienen rampa las edificaciones el punto de control puede ser al final la rampa ahora en ningún caso la salida el área de barrido puede invadir el carril distinto al del acceso si uno accede por el carril derecho tiene que salir también por el carril derecho no debe necesitar el siguiente carril ahora en el caso de que una edificación con una rampa aquellos por ejemplo que tienen menos de 40 estacionamientos debe plantearse un área de espera entiéndase como si habían previsto 12 estacionamientos en la actualidad van a tener 11 porque quizás uno va a ser para que pueda retroceder si hay un carro que estaba saliendo entonces al encontrarse de nariz con otro que está bajando va a tener que el que estaba saliendo ingresar a este espacio que va a tener que ser siempre este de reserva nunca nadie debe estacionar ahí de no existir un sistema de control entonces teóricamente no se requiere un área de espera por ejemplo hay uno de los centros comerciales importantes que no tienen normalmente punto de control no se o simplemente dejan pasar y simplemente te dan un ticket pero no se toman en cuenta un tiempo hay otros centros comerciales que sí el aspecto que se espera es de que los carros o los vehículos giren como si fuese una intersección y no se detengan a esperar ocupando calzada y ocupando vereda respecto al embarque y desembarque de personas tenemos que el espacio de vehículo requerido va a estar en función al aforo entonces se ha diagramado se ha evaluado cantidades mínimas obviamente obviamente digo porque hay muchos aspectos que sería ideal que sea mucho más pero también tenemos en cuenta que estamos nos encontramos en una etapa también de transición donde estamos esperando mejorar las condiciones y tratar de hacerlo más que puedan predecirse con cierto grado de gradualidad y esta es la respuesta y al mismo tiempo respecto al embarque desembarque para las personas puede ser en una vía interna tal como usted cuando era en forma paralela y entraba y podía o bajaba a la rampa o bordeaba el frente y ahí desembarcaba la persona que también el desembarque de las personas podría ser en el sótano o un nivel distinto del acceso podría ser a través del ingreso como algunos lugares lo han determinado de tal manera que es fluido el acceso la idea es de que los vehículos pasan y solamente ingresan pero no se detienen para esperar el ingreso y en la salida salen de manera inmediata ahora el radio de giro hay que para verlo hay que ver el manual de carreteras el manual de diseño geométrico pueden también utilizarles la herramienta tecnológica que les mostré hace un momento hay otras más son comerciales por lo tanto no se mencionan pero pueden encontrarlas en internet si así desean ahora los accesos como ya hemos dicho deben ser por el mismo carril de ingreso o de salida el derecho o el izquierdo pero no puede ser de que se salga por un punto de distancia mayor para el embarque desembarque mercancías de por sí ya la norma A070 refiere este aspecto con un nivel de detalle bastante interesante lo que se agrega en la norma A011 es el hecho de que se debe tener en cuenta los giros ¿no? un lugar de embarque desembarque de mercancías debe estar adecuadamente diseñado si no genera un impacto muy fuerte pasó un caso que yo estuve viendo que se requería pues unas dimensiones de puerta muy largas y obviamente el punto de control era muy complejo pero no obstante hay casos donde los patios de manobra son pequeños y es la realidad por eso es que a veces terminan saliendo puertas de 18 metros muy muy largas sobre todo cuando se tienen son llegan tractos gigantescos un T2S1 o vehículos de ese tipo ¿no? entonces por eso lo que se solicita es que se dibuje la llegada ¿no? la norma A070 complementa este aspecto bueno ya con esto he dado fin a lo que tenía que decir no sin antes de mostrarles a lo que me refería ¿no? el detalle tan delicado que es el giro de los de los vehículos ¿no? sobre todo cuando son grandes y las puertas que pueden darse y la ocupación de vereda lo ideal hubiese sido obviamente que sea un solo punto lo más pequeño posible en la vereda pero bueno se puede dar un caso este tipo miren los giros que se terminan requiriendo ¿no? mientras que para acceso vehicular termina siendo bastante más pequeño bueno de mi parte muchas gracias quedo ustedes para las conversaciones respectivas respecto a lo que a cualquier comentario adicional bien Luis ¿qué tal? buenas noches con todos los participantes soy Jorge Guapaya arquitecto de la dirección de vivienda de la dirección general de políticas y regulación y vivienda y urbanismo y como ha mencionado el arquitecto Espinosa se ha propuesto finalmente un proyecto normativo que es la que está exponiendo de la norma A011 para la evaluación de las condiciones de el impacto vial en las edificaciones y me remonto a a la historia que menciona Luis del 2014 cuando la la ley 3230 realiza esa precisión sobre los estudios de impacto vial y dispone que los estudios de impacto vial son requeridos de acuerdo a lo que indica el reglamento nacional de edificaciones y a la vez posibilita que el proyecto pueda considerar criterios condiciones y requisitos para la mitigación del impacto vial esa historia de 2014 fue en un primer momento trabajada por el ministerio y entre el 2015 y el 2016 se hizo una propuesta preliminar que fue también sometida a una evaluación por la comisión permanente de actualización del RNE entonces esta propuesta inicial casualmente era cómo se regulaba el estudio de impacto vial a nivel nacional entonces tenía muchas cosas de lo que menciona Luis el tema de la afectación vial la saturación de las vías que tiene que ver más con el tema de planificación y planeamiento de la ciudad entonces la respuesta a la CEPARN fue negativa porque en el RNE se establecen concretamente los aspectos para habilitaciones urbanas y para edificaciones se entiende que es un proyecto sobre un lote de naturaleza privada donde hay limitaciones el administrado con un estudio de impacto vial abarcaba más allá del ámbito de su entorno inmediato entonces la norma ha tenido que pasar por una serie de reformulaciones y finalmente se pudo sustentar y en este aspecto logramos con Luis llegar a la CEPARN con una propuesta más concreta como lo ha señalado más directa que va netamente sobre el tema proyectual es decir si estas condiciones que aparecen en la norma como los radios de giro espacios de espera puntos de control permiten solucionar de alguna manera el impacto directo de la edificación sobre su entorno inmediato entonces el proyecto tendría condiciones que posibiliten esta mitigación del impacto entonces de lo que he estado leyendo de algunos comentarios preguntan por ejemplo quien se va a encargar de aprobar los estudios de impacto vial y esta no es la norma que regula estudios de impacto vial eso tenganlo claro aquí no se está regulando que contiene un estudio de impacto vial quien lo aprueba esta es una de las alternativas que nos deja la ley 29.090 que es permitir que el proyecto desarrolle estas condiciones y sea presentado como tal dentro del expediente lo dice claramente es parte del expediente de la solicitud de la licencia entonces si va del expediente tiene que ser evaluado ya sea bueno por las comisiones los revisores urbanos los los entes que estén encargados de las revisiones de los proyectos entonces esta propuesta es concreta atiende a una problemática que se presentó y que fue obviamente dispuesta por una ley de la mayor envergadura que el congresista el legislador en su momento consideró que el administrado podría llevar a cabo una solución que permita reemplazar el estudio de impacto vial lo dice tal cual en la ley esta solución reemplazará al estudio de impacto vial entonces estamos en esta situación está publicada la norma veo por por los el contenido de los de los comentarios hay bastante interés esperamos que también lo hagan llegar de manera formal a través de los portales que están publicados en los canales oficiales para poder incorporarlos porque veo que por ejemplo nos están pidiendo precisiones por ejemplo de qué tipo de comercio en algunos casos no necesariamente todo lo que tenga que ser comercio deba desarrollar este tipo de soluciones podría ser de repente algunas situaciones particulares como que no esté frente a una vía transitada entonces qué tipo de estudio qué tipo de condiciones le podemos pedir a un a un proyecto de esa naturaleza entonces me parece que esta es la oportunidad es una nueva norma técnica que se va a incorporar en el capítulo de arquitectura es la verdad la labor hasta el momento ha sido bastante ardua en llegar a este nivel a esta etapa que ya es de prepublicación y que va a finalmente ser aprobada por un decreto supremo ustedes tienen el dispositivo ahí del proyecto que finalmente será elevado ya al despacho presidencial y referendado por el presidente pero estamos en una etapa interesante creo que este espacio se abre para considerar todas las incorporaciones y precisiones que se haga con respecto a la norma bueno por el momento es lo que tengo que comentar gracias yo gracias jorge ingeniero miguel sidia quiere dar alguna opinión y claro como no gracias muchas gracias bien bueno esto es un un avance en la norma yo recuerdo hace 20 años cuando empezaron a pedirme algunos estudios de impacto vial todavía los gobiernos locales no sabían que era un estudio de impacto vial sino que eran algunas empresas extranjeras que ellos mismos querían saber cuál era el impacto de su edificación evidentemente el desarrollo inmobiliario ha crecido mucho gracias a dios en el país el tráfico vehicular el parque automotor también en 1990 teníamos 400 mil carritos en lima hoy día tenemos prácticamente 2 millones en la ciudad en lima y bueno también hace 15 años o hace 10 años pues construir un estudio de o un supermercado supermercado en un barrio pues era todo un acontecimiento y se hacía un estudio de impacto vial importante grandes ahora pues en 500 metros a la redonda podemos tener dos supermercados y el impacto es relativamente bajo ¿verdad? lo que yo me pregunto es solamente Lima la municipalidad de Lima ha emitido algún tipo de norma respecto a revisión de estudio de impacto vial en todo el país o alguna otra ciudad por ahí también lo ha hecho nos estamos refiriendo básicamente a Lima este proyecto de norma menciona los proyectos típicos de edificación un hotel de 4 o 5 estrellas un edificio de oficinas un supermercado una galería comercial una estación de servicio etcétera ¿no? para los cuales hay criterios que se mencionan el plan de mitigación de estos impactos viales que son mínimos eso yo creo que es bueno aclararlo son mínimos ¿no? de repente el propio proyectista el promotor de la inversión puede darse cuenta que su proyecto puede causar algunos impactos mayores y bueno tendrá que hacer los estudios viales necesarios para mitigarlos lo que sí no me queda claro es que por ejemplo hablamos en la norma en esta norma de mercado mayorista ¿no? una cosa es un mercado mayorista pues para una ciudad de 150 mil habitantes pero otra cosa es un mercado mayorista metropolitano ¿no? digamos del mercado de Santa Anita es obvio que para un proyecto de esa envergadura sí necesitamos un estudio de impacto vial que englobe el área de influencia de ese proyecto ¿no? imaginemos una zona logística por ejemplo ¿no? de exportación de importación es evidente que ese es un proyecto importante ¿no? que necesita un estudio de impacto vial donde sí necesitamos un estudio de tráfico donde sí necesitamos más bien de alguna manera las normas debieran un poco definir cuál es esa área de influencia ¿no? podemos tener un centro comercial pequeño o sea que tiene un supermercado una tienda de esta de venta para productos para el hogar y se acabó en cuatro localcitos pero podemos tener un centro comercial donde tenemos dos tiendas de departamentos tenemos un supermercado tenemos un montón de cines tenemos un montón de restaurantes entonces el impacto es otro ¿cuál es su área de influencia? 300 metros a la redonda 400 metros a la redonda 500 metros a la redonda ahí la cosa ya es ya es diferente ¿verdad? un terminal de buses para Chiclayanito Express por decir algo ¿no? es una cosa pero si yo voy a decir un terminal terrestre interprovincial metropolitano en una ciudad digamos como Chiclayo entonces necesito tener un impacto vial ¿no? con todas las de la ley entonces creo que no sé dónde podría estar esa norma que indique ese proyecto de envergadura imaginemos aquí el ex cuartel San Martín ¿qué se va a hacer ahí? unas tremendas torres de viviendas tremendas torres de oficinas un centro de convenciones centro comercial el impacto es metropolitano por lo tanto esas cositas hay que hay que definirlas ¿no? no dejemos de de hablar por un lado de transporte y por otro lado de 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 ciudad porque al final estamos hablando en muchos casos hasta de construcción de nuevos espacios públicos ¿cierto? una galería comercial es un nuevo espacio público para la ciudad un terminal interprovincial viene a ser un espacio público ni qué decir de un centro comercial en fin o sea tenemos que pensar en la accesibilidad incluso más que la movilidad evidentemente ahora ya los parámetros han cambiado la prelación antes solamente pensábamos en diseñar la ciudad para los automóviles la fluidez la velocidad ahora debiera ser la prelación al revés es decir los peatones la accesibilidad la accesibilidad de la gente los transportes públicos en fin hablamos de transportes no motorizados actualmente ¿no? entonces es evidente que las vías como cualquier otra infraestructura se construyen para ser usadas para ser ocupadas ¿verdad? yo no construyo un cine para que vaya el 30% del aforo lo construyo para que vaya el 100% del aforo entonces tampoco no tengamos miedo a que las vías sean usadas por los vehículos ¿no? si yo estoy en una zona comercial en una zona peatonal es normal que el tránsito sea lento tiene que ser lento porque ahí hay muchos peatones ahí yo no voy a estar priorizando velocidades o flujos ¿no? pero si tiene que haber un equilibrio en cuanto a estos cuando hablamos de proyectos de envergadura ¿no? Luis Fernando menciona por ejemplo la norma de diseño geométrico de carreteras pero ya no sé si el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Vivienda tendría que pensar en una norma de diseño de vías urbanas es diferente diseñar para una carretera donde puedo tener 80 kilómetros por hora o 90 o 100 y otra cosa es diseñar para una vía urbana donde puedo tener incluso circulación de 30 kilómetros por hora entonces esa es una ley creo que hay que una norma perdón un manual un manual que que debemos empezar a pensarlo ¿no? entonces creo que no debemos mezclar estos proyectos de todos los días ¿no? un pequeño edificio bueno no pequeño edificio pero un edificio de oficinas cosas por el estilo no tiene ya sabemos ya tenemos 15 años haciendo estos estudios su impacto es bastante limitado pero de los megaproyectos si necesitamos si necesitamos ahí poner el el foco la atención en cómo mitigar esos impactos no solamente en los carros en la accesibilidad tenemos que pensar en las veredas con el ancho suficiente ¿no? ahora imaginemos pues antes había una casona ¿no? de 400 metros cuadrados que tenía 250 de vereda se derrumbó la casona ahora tengo un edificio de 25 pisos y sigo teniendo 2 metros 50 de vereda por ejemplo ¿no? y antes vivían dos familias y ahora viven 100 familias entonces vayamos pensando en la accesibilidad de las personas más que en los vehículos ¿no? bueno eso es todo gracias por la invitación al CAP muchas gracias tenemos bastantes preguntas antes de ello quisiera una aclaración arquitecto guapayo y Fernando miren todo esto parte del artículo 65 del reglamento de licencias la última versión es el decreto 029 2019 de noviembre del año pasado voy a leer exactamente este párrafo la presentación del EID estudio de impacto vehicular es exigible para los proyectos de edificación de acuerdo a lo establecido en el reglamento nacional de edificaciones y que se desarrollen conforme a dicha norma salvo que los documentos y planos del proyecto presentado contemplen los criterios condiciones características alcances y requisitos exigidos en el RNE entonces entendemos como nos ha explicado el arquitecto Espinosa que esta es la norma 011 que nos va a dar los alcances y la pregunta que estoy viendo aquí de muchos de los arquitectos asistentes es ¿quién va a determinar si en este proyecto que llega a una mesa de calificación de los delegados de comisión técnica ese proyecto solamente va a venir con un estudio de alineamientos y criterios o tiene que venir con un estudio de impacto vial aprobado por GTU por la municipalidad de Lima o por la entidad correspondiente a nivel nacional ¿no? entonces y también queda un poco de temor de duda de inquietud ¿cómo los delegados van a estar calificados? ¿habrá que hacer una capacitación adicional para determinar y evaluar estos criterios y lineamientos ¿no? Quería que contesten eso y pasar a las preguntas puntuales Gracias Correcto Bueno lo que has leído el artículo del reglamento de licencias del cero veintinueve es el mismo que establece la treinta dos treinta del año dos mil catorce Ajá O sea no hay no hay diferencias Es igualito Ustedes han copiado esta ley del Y cuadra modificatoria se ha copiado lo mismo porque una ley no puede un reglamento no puede contradecir lo que tiene escrito una ley y la ley te estableció dos caminos te dijo el estudio de impacto vial como estudio en los casos que se requiera según el RNE y esto esta solución de los criterios condiciones y requisitos que establezca el RNE Entonces nosotros estamos en el segundo punto estamos en esta opción que le da al administrado que presente su proyecto con estas condiciones y que sean evaluadas en el expediente de tramitación de la licencia no hay un expediente de aprobación de estudio de impacto vial eso téngalo claro no va a haber una instancia no va a haber un equipo especializado en la municipalidad es parte del expediente es parte del proceso de revisión y que no nos va a llevar a tener un expediente previamente no sé meses sin que se tenga esa aprobación Gracias Imagino que como cuando en una mesa de calificación llega por ejemplo un proyecto muy especializado digamos un hospital una clínica compleja a veces uno solicita como delegado al colegio en la regional la participación de un especialista en la materia quizás según el grado de complejidad veo ¿no? avisor que sea en algunos casos necesaria la participación de un especialista que apoya a la comisión no en todos los casos ¿no? creo que quizás se va a dar esa figura Lo que ha dicho el ingeniero sí ya parece interesante el cómo se va a determinar porque va a haber proyectos que sí no vas a poder sortearlo ¿no? o sea él ha hablado de terminales terrestres donde se requiere obviamente un estudio de tráfico y todos los elementos que son necesarios parte del estudio de impacto vial como tal hay proyectos obviamente estamos hablando incluso creo la norma menciona algo sobre los centros logísticos donde se requieren otro tipo de estudios pero sí o sea estamos en el camino o sea si hay si hay que precisar si hay que detallar digamos este hasta qué nivel se puede desarrollar este a buena hora perfecto entonces pasamos a las preguntas por favor angelita sí arquitecta a ver tenemos voy a hacerle en orden tenemos una pregunta del arquitecta Patricia Raffo nos dice cuál es el objetivo de la evaluación de impacto vial es solamente regular que no haya colas de acceso salida de la edificación o más bien el objetivo para evaluar si la envergadura del proyecto va a perjudicar en términos de flujo vehicular a la zona donde se ubica y a partir de allí hacer propuestas para evitar que esto suceda se está desnaturalizando el fin de la evaluación de impacto vial con esta norma para facilitar el trabajo de los proyectistas no sé Jorge contestas tú o contesto yo el que desee contestar arquitecto Luis si puedes contestar porque creo que tengo problemas ok bueno en principio lo que trata de llenar esta propuesta normativa es un espacio más que para facilitar porque más de uno por aquí ha escrito de que es básicamente para facilitar los proyectos no no es que sea para facilitar los proyectos de por sí era difícil de de fundamentar por qué uno tomaba todo ese tiempo en una evaluación de impacto vial cuando realmente a veces no había ni siquiera consignas claras de hacia dónde se estaba apuntando qué es lo que se pretendía ¿no? se centraban muchas veces en el conteo de los vehículos y hasta por esa razón se podía desaprobar un estudio pero no no incorporaba realmente criterios de proyecto ¿no? al menos era prácticamente lo que proponía el consultor vial de ahí lo que opinaba el otro entonces era básicamente casi casi una una particularización de cada caso o sea cada caso que se presentaba era un tema individual completamente ¿no? era casi casi como una consulta psicológica ¿no? entonces lo que se pretende con esto es hasta donde se puede generalizar al máximo con cierto grado de gradualidad que como bien se puede saber y se puede sospechar no no va a implicar necesariamente que va a ser eficiente el proyecto es como es como cuando hablamos de que un dormitorio no debe tener menos de 15 metros no sé 9 metros cuadrados obviamente no es que no se pueda dormir 9 metros cuadrados sino que obviamente es bastante más escueto el tema es de que se tiene que llenar un espacio de información donde esté condiciones mínimas y que puedan ser evaluables se pueda verificar esas esas cantidades mínimas de de distancias de información ahora obviamente algo que ya también ya comenté al inicio es que igual los municipios provinciales la etapa operación y funcionamiento podrían observar en el caso que esto no sea óptimo y lo que sucede es de que aunque el reglamento trata de llenar ese espacio en la etapa constructiva el arquitecto o el administrado entiende el cliente es responsable de verificar porque tienen la información de que tan de que tanto flujo tienen la mayoría de centros comerciales tienen hasta de años de cuántos vehículos ingresaron cada hora ellos conocen perfectamente hasta por por las zonas igual los terminales terrestres o sea saben perfectamente qué impacto generan entonces si se quiere únicamente atacar el reglamento con los mínimos bueno podrá ser pero de ahí de por sí ya la norma 20 la ordenanza 2087 le permite al municipio porque también habla de la etapa operación de poder prácticamente parar un más que una construcción ya una edificación en operación si es que esta genera impacto y ahí generar la situación de verificar lamentablemente en condiciones todavía no objetivas porque no hay detalle de cómo hacer detalle la revisión pero si a simple vista se ve que obviamente generan 30 carros afuera y ninguno se mueve y que obviamente no pueden circular los carros es motivo suficiente óptico o visual para decir que genera un impacto entonces son básicamente condiciones mínimas lo que ataca esta norma para poder viabilizar el hecho de que se dé un concepto en la actualidad ningún delegado puede pedir un impacto vial sin que realmente no lo exige y aún así dado que la redacción es tal de que permite de que así como este reglamento se tengan que pasar los proyectos peor aún o sea se podría encontrar hasta centros comerciales sin área de embarque de desembarque con taxis afuera y estando en en este nuevo ¿no? siendo nuevo y el delegado no va a poder hacer nada porque no se encuentra eso en el reglamento por eso este es un primer paso en realidad ok gracias Angelita si ¿alguien más? no hay muchísimas preguntas sí ok arquitecta ahora avancemos más rápido sí no se preocupe en la siguiente pregunta nos indica cuando el proyecto tiene una incidencia en vías nacionales ¿quién aprueba el proyecto? en las regiones los proyectos importantes como centros comerciales universidades se están ubicando en vías de carácter nacional Jorge tú yo si está si está digamos en las vías de carácter metropolitano nacional obviamente hay un análisis que se hace de manera de cumplimiento de los planes viales pero digamos aquí estamos en concreto yendo a la solución del proyecto en sí y el proyecto va a determinar si está presentado en tal municipalidad y en la municipalidad donde se presenta el proyecto tendrá que evaluarse pero eso no quita que tenga un estudio de incidencia ¿no? pero depende de las características del proyecto ¿no? pero en en concreto el proyecto se presenta dentro del expediente y y esa municipalidad es la que es competente para revisarlo que podría acompañar de un estudio de impacto vial sí lo puede acompañar y esto deberá ser digamos aprobado por las instancias correspondientes pero esto digamos le podría generar una opción al administrado de tener esta suerte de solución y que sea evaluada por la municipalidad si me permiten agregar un par de cosas porque sí ha sucedido sí lo he visto en algún caso en una vía nacional por ejemplo y más aún si está en concesión o no hay un tema de por medio que se llama el empalme de la vía uno no puede así como así una vía nacional empalmarse de la manera más feliz eso requiere un trámite aparte en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ¿no? que es quien evalúa si es que eso puede empalmarse o no el detalle es de que no es vinculante respecto a la licencia inmediata que uno obtiene es decir uno pide el empalme de vía cuando ya lo va a hacer entonces uno podría de manera alterna ir pidiendo en el municipio que normalmente suele suceder de que el derecho vial del Ministerio de Transportes es por decirles no sé 25 30 metros y la sección vial total prácticamente esa tiene 50 entonces la injerencia de los lados casi las vías como que dice auxiliares lentas las tiene muchas veces una provincial me pasó un caso una vez en Arequipa donde era una vía concesionada y donde prácticamente el derecho vial era prácticamente de 35 metros y el derecho provincial era de 50 entonces prácticamente todo quedaba claro el detalle era nomás que a veces no estaba totalmente compatible la sección vial de la musicalidad provincial porque pensaba que el transporte iba a ser distinta a la que el transporte tenía pero todo fluía porque se pedía la provincial el tema es cómo se empalmaba luego esta vía digamos lenta con la con la la dimensión de transporte si era un trámite de empalme a vía que es posterior o se puede hacer previo el tema está de que no es no es que los delegados tienen ahí inconvenientes deberían haber un inconveniente ¿no? nada más claro eso pasaría por otra evaluación ¿no? que se complementa y que este pero no es parte del expediente así es sí una una pregunta que complementa la anterior dice ¿por qué se excluyen los centros educativos y universidades con afluencia de público? recuerden que algunos centros incluyen gimnasios y auditorios y se está omitiendo este criterio Jorge es interesante los comentarios también hemos visto por ahí otro tipo de tipología de edificaciones que nos están señalando que deberían incluirse entonces este es el espacio creo ¿no? este es el espacio para casualmente hacer el análisis con el equipo técnico y legal y determinar si es que se encuentra digamos la referencia el sustento respectivo en base a qué cantidad de repente de estacionamientos o de aforo se puede tener esta esta condición entonces bienvenido ¿no? entonces este es el espacio esperamos que estos aportes lo hagan llegar por favor porque finalmente nos encontramos a veces finalizada la publicación no están digamos todas las todos los comentarios necesarios necesarios para poder hacer una mejor evaluación pero digamos que de este espacio al menos lo que he visto es un gran interés por precisar la mayor cantidad de tipologías sí arquitecta a ver la siguiente pregunta nos indica ¿qué sucede si la sección vial existe existente perdón es distinta a la aprobada en la habilitación urbana la comisión técnica podría aprobar y firmar este plano como sección con esa sección la comisión va a aprobar una sección dice sí dice a ver vamos a entender creo que no entendí la pregunta ¿qué sucede si la sección vial existente es distinta a la aprobada en la habilitación urbana la comisión técnica podría aprobar y firmar este plano con esa sección mientras sea mientras sea una sección a ver pasó el puente pide una vez que la sección vial normativa por decirle era de casi 25 metros y la realidad era casi como de 35 no pasa nada o sea realmente el problema es cuando es inverso cuando prácticamente la sección vial se monta sobre las edificaciones porque cuando es una vía metropolitana por ejemplo cualquier cambio se tiene que hacer vía ordenanza una actualización que puede haber por ejemplo ese puente era toda luz es un error de casi 10 metros no obstante el problema es cuando prácticamente se prevé una sección vial mayor y se tiene una sección mucho menor eso es bastante delicado eso también yo lo vi en Villa El Salvador fue muy delicado COFOPRI le había dado luz verde a algo y finalmente pretendían que el cliente al cual yo representaba se mueva esos 30 metros y se parta como el eje vía no existía y como que todo era a partir del punto de COFOPRI no en la sección vial eso es bueno más casuística no sé si Jorge quieres agregar lo que hace la comisión y los delegados es evaluar el proyecto de acuerdo a los instrumentos con los que cuenta la municipalidad si la municipalidad cuenta con una sección vial determinada deberá evaluar en base a esa información ahora sí existen y sabemos diferencias con la realidad pero digamos ahí ya pasa por otro tipo de procesos de repente como decía una afectación un tema incluso hasta despropiación creo que se ha visto en algunos casos muy ejemplares así es pero eso es ¿por qué? porque lo que pasa es que en la historia de las habilitaciones no todo ha partido digamos en un mismo sentido de planificación entonces se han aprobado seguramente parcelaciones y que en el tiempo se han consolidado y cuando ya llegan los nuevos planes de movilidad etcétera se tienen diferentes secciones ¿no? y qué hacemos con las edificaciones que están construidas al límite entonces ahí ya entran otros temas de carácter de saneamiento legal pero digamos es una condición externa las reglas claras las tiene la municipalidad este quería aportar un poquito ahí en la en la calidad de delegada de comisión provincial apelaciones y tantos casos que uno ve cuando tiene años de delegado ¿no? en realidad como bien lo han dicho aquí también en algunas personas como el arquitecto Eduardo Borda como ahorita veo el arquitecto Rocío Forero y otros que están participando en la comisión de licencias solamente se evalúa el lote de propiedad exclusiva nosotros normalmente no ponemos sello ni aprobamos secciones viales ni los flujos vehiculares etcétera ¿no? entonces otro punto es que existe si es que el la pista o la vía es más angosta es muy probable que sea porque no tiene una habilitación urbana entonces lo primero que hace uno al evaluar un proyecto a etapa de licencia de edificación en etapa de proyecto es verificar que el lote cuenta con habilitación urbana y muchas veces se da la situación que dice Jorge de que efectivamente no tiene habilitación urbana de pronto es una parcelación semirústica otras normativas y ahí te aprovecho tu la parte tu presencia Jorge para aclarar una duda ¿qué pasa cuando llegan los proyectos saneados por COFOPRI? ¿eso se considera con habilitación urbana o no tiene habilitación urbana? ¿qué debe pasar cuando en las comisiones llegan proyectos uno ve la ficha de registros públicos y está saneado por COFOPRI es un tema bastante extenso creo que meditaría una sola una sola reunión para un lineamiento nada más sí pero digamos que COFOPRI lo que hace es formalizar una propiedad es distinto a digamos concretar una solución de habilitaciones urbanas donde hay un planeamiento hay aportes hay lotes normativos secciones viales etcétera entonces esas condiciones digamos están para ser evaluadas en cambio lo de COFOPRI es un levantamiento que hace es un levantamiento de una realidad y se entiende que esta realidad ya está consolidada entonces y que tiene los servicios etcétera y todas las condiciones que según las normas de COFOPRI permiten su formalización pero finalmente el producto es una es un saneamiento de predios no estamos ante una habilitación urbana propiamente pero sí es un instrumento que puede servir para que la municipalidad pueda a través de por ejemplo la habilitación urbana de oficio simplemente darle ya la legalidad correspondiente le faltaría digamos solamente que se por una resolución o un dispositivo municipal que se declare como habilitado urbano de oficio de ser el caso pero digamos el tema va porque estos predios obedecen de repente a realidades a ocupaciones informales a asentamientos donde es muy complicado que se cumpla con las normas técnicas del reglamento nacional de verificaciones entonces hay bastante hay por comentar pero es es sencilla la idea finalmente es un plano de la del levantamiento de la realidad física ok muchas gracias si es ángela con la lectura de preguntas si arquitecta hay una consulta en este proyecto de norma se ha contemplado el cambio de zonificación de la zona sur que abarca desde lima hasta pocusana ahora siendo zona industrial se ve un tráfico de camiones con carga pesada trailers con containers los cuales para ingresar a sus locales provocan una congestión incluso hacen la cola al borde de la carretera en mi caso participo en la MTC propias rutas de lima y hasta ahora no se soluciona definitivamente el empalme de los ingresos y salidas porque ninguno de las instancias la tenía clara algún comentario de los panelistas o del expositor bueno en principio entiendo que estamos hablando desde lima en general en la panamericana hasta antes de pocusana o de pocusana en adelante esa parte no me quedó clara de lima hasta pocusana ya de lima hasta pocusana imagino por ciertos comercios ciertas industrias que están entre por el kilómetro 44 donde está toda la zona industrial es lo que mencionas sí bueno imagino haber hablado de zona industrial realmente hay imagino estar refiriéndose hacia allá pocusana chilco un poco más allá bueno es que claro lo que pasa es que lo que comenté al inicio cuando dije que no es una norma de planeamiento el ámbito de planeamiento y bastante de las cosas que dijo mi amigo el ingeniero Miguel está referida hacia el planeamiento urbano y al hecho de la asignación de usos entonces en la asignación de usos es donde se tiene que revisar un montón de estos de estos conceptos de este tipo de megaproyectos o del hecho de dar la posibilidad que ciertos usos se puedan dar es más estamos hablando de uso ni siquiera de proyecto esta norma está hablando de proyecto entonces el tema está que muchas de estas discusiones deben ser previas y ahí es donde se genera el hecho por ejemplo dado que ya desde 2018 y lo dio la ordenanza 2087 en el caso de Lima el trabajo de la evaluación vial a la sugerencia de planeamiento y habilitaciones urbanas debería más bien de darle fuerza a esta división ya dejarla llamar impacto vial y más bien llamarla de evaluación vial para la generación de usos urbanos entonces en ese en ese contexto es donde sí tendría que revisarse los usos de la ciudad y ver qué cosas no son compatibles o qué cosas generan problemas y bueno en el contexto de esta norma bueno ya es para la edificación que ya pasó por todo ese filtro ¿no? Correcto complementando lo que dice Luis sí es esto ya se entiende como lo han señalado también que son proyectos que ya tienen una condición dada no estamos acá no estamos acá en temas de planificación de planeamiento donde sí se considería hacer un tipo de estudios que determine la asignación de los usos si le vas a dar un uso industrial obviamente tiene que haber en algún lado este un análisis de el flujo de esos de esos vehículos entonces este sí estamos totalmente de acuerdo en que a nivel de esa de esa legislación se podría dar este tipo de análisis sí otra otra pregunta dice este proyecto o más que todo una sugerencia ¿no? este proyecto debe incluir la modificación de la norma sobre los estudios de impacto vial porque se debe se va a complicar la interpretación de los casos en que se exija el estudio de impacto vial evitar la discrecionalidad de funcionarios municipales y miembros de la comisión recuerden que la norma señala que el reglamento nacional de edificaciones definirá los casos en que es exigible el estudio de impacto vial y corresponde a la comisión interpretar los vacíos ahí está el problema el reglamento nacional de edificaciones no dice los casos en que se requiere el estudio de impacto vial más que todo que una pregunta es uno una sugerencia que nos están dando la que el arquitecto jeff no sé si tienen algún comentario porque me adelanto para darte la pelota porque creo que se refieren al último punto donde otros el otro sí sí ya también lo he visto en el comentario correcto este bien si bien es cierto en el artículo 2 aparecen todas las tipologías estamos señalando un punto que es otros que determina el reglamento nacional de edificaciones pero esta no es una puerta abierta para exigir a otras tipologías sino aquellas que expresamente lo diga el RNE ¿por qué? porque así como se está digamos proponiendo esta A011 podría haber una A012 una A013 podría generarse en el tiempo más normas y que de alguna manera podrían señalar también una tipología que requiera estos estudios entonces eso es para esa facultad no para que se trate de incorporar otras tipologías que no están en el RNE solamente como comentario adicional recuerdo que una vez una delegada o no si una delegada interpretaba la ordenanza 2080 no la 1404 ya le hablo ya hace como 6 años o más decía por ejemplo que se puede poner más cosas porque decía cuando definía los proyectos decía por ejemplo temas comerciales tales como entonces ella interpretaba que el tales como interpreta que puede ser eso como puede ser más cosas yo sé que a veces el castellano puede ser muy amplio pero yo creo que también hay que tener dos de los bretes entonces nunca falta alguien que quiere ser muy creativo pero pero bueno si es necesario aclararemos ese aspecto pero yo creo que es bastante claro me parece no sé sí estamos de acuerdo que podría de repente hacerse algunas precisiones ahí pero la idea es que esté concretamente qué tipo de edificaciones se requiere sí qué arquitecta bueno hay un comentario del arquitecto de Aguera Sevilla que complementa nos indica han contemplado el estudio de impacto vial en la avenida Néstor Gambetta que existen tantas industrias de almacenes y la gran mayoría los traders con contenedores se encuentran en la vía pública generando un gran impacto vial la mayoría de las industrias de almacén de contenedores no cuentan con patio de maniobras ¿no? podría ser el mismo comentario de la pregunta anterior ¿no? hay otra consulta del arquitecto José Solevilla es es que acaso se ha pensado en personas antes que máquinas ahora se estipula hacer estudios de movilidad inducida los cuales estudian diferentes necesidades de desplazamientos mientras que estudios de impacto vial los cuales piensan en carros con una visión fordista de la ciudad ¿hay alguna intención de evolucionar hacia estudios de movilidad inducida? Jorge ¿tienes alguna respuesta a esto? ¿o de repente el ingeniero Cidia? es una pregunta al futuro ¿no? sí eso iba a decir ¿no? o sea de repente mi hijo la contesta porque yo la verdad entiendo de que o sea en general hay la cuestión de la big data ¿no? del hecho con los celulares y la información dura que puede darnos de la ciudad pero realmente creo que ahorita lo que tenemos es aterrizar algo muy inmediato muy del día a día quizás tan del día a día que quizás sea objetable por ese lado ¿no? porque va demasiado a un aterrizaje forzoso después de haber flotado e ir hasta la estratosfera en todos estos años estamos tratando de aterrizar ahora es un aterrizaje forzoso es cierto no vamos a negarlo es bastante concreto y hay muchos temas que estamos hablando pero que son de planeamiento cuando habla por ejemplo de gambeta y del hecho de problema esa es la designación de usos y otro eso es una infracción o sea lo que está diciendo es una infracción vayan todos los que puedan y tomen descarguen pipa en sus teléfonos y empiecen a tomarle fotos a todos punto simple o sea ahora pipa creo que funciona para Lima no sé si para el Callao pero en todo caso aquí es un tema de infracción o sea simplemente el tema es y si se cumple la ley el día de mañana en todo su extremo simplemente dejarán de operar pues todos esos señores o sea o cambiarán de rubro porque no pueden tener no pueden invadir así la ciudad y como dije desde el inicio esa es asignación de usos o sea es un tema que supera ya el alcance de lo que se está viendo correcto si arquitecto más que todas las preguntas bueno no son preguntas sino algunas sugerencias o comentarios que nos puedan decir eso lo podríamos nosotros enviar recopilar todo lo que nos están indicando acá los arquitectos y hacerlos llegar a ustedes para poder hacer el conocimiento del caso ¿no? Hay alguno arquitecto Angelita Angelita quiero que permítame sentirte porque quería agondar un poquito en la anterior pregunta esta pregunta se refería no solamente al tema de los autos sino toda la complejidad que ahora viene con todo el tema de movilidad urbana sostenible y como bien dijiste Fernando esta norma tiene empezó hace seis años atrás sin embargo a la fecha una una un cuestionamiento que tenemos muchos arquitectos es ¿qué pasa ahora con esta ordenanza 341 ¿no? la ordenanza vial la normativa que nosotros tenemos de habilitación urbana donde solamente se está considerando al auto y eso esa pregunta viene de muchos ¿qué pasa con la bicicleta? ¿qué pasa con el camino o sea con la circulación peatonal ¿qué pasa cuando nosotros tenemos todavía una norma de metro veinte para la residencial una vereda de metro veinte los cuarenta lo que ha dicho el ingeniero Miguel Cidia entonces sí creo que es importante no sé si viene aquí también el tema de o te lo dejo como tarea Jorge para el ministerio porque cada vez que uno toca una norma ve que se relaciona con otra ¿cómo podemos estar viendo los rayos de giro los anchos de las veredas de las vermas de la pista sin pensar que ahora es obligatorio o sea es una necesidad del país considerar la circulación de los de las bicicletas y no solamente las bicicletas sino todos estos vehículos que han aparecido en los últimos tiempos ¿no? entonces bueno yo creo que ahí queda una tarea como dice el arquitecto Espinosa quizás pues tenemos que empezar con algo e iremos mejorando ¿no? pero creo que sí es importante el tema de que la ciudad no son los autos y todo nuestro reglamento está hecho para los autos ¿no? correcto correcto Lourdes sí o sea es evidente el tema de la falta de todavía criterios el tema de movilidad sostenible porque eso se maneja de manera general hay esfuerzos que se están haciendo entiendo no es mi área pero en la dirección de urbanismo y desarrollo urbano casualmente están trabajando creo que en coordinaciones con el MTC y la Municipalidad de Lima temas que casualmente abordan los temas de planes de movilidad y que van más allá del tema vehicular ahora en el RNE en el RNE sí lo concreto es y es una disposición que ha salido en este año la alta dirección es revisar las normas de habilitación urbana para establecer el tema al menos el tema del diseño vial que considere la ciclovía por lo menos y que establezca de repente una reformulación de ese capítulo de la GH020 entonces eso en algún momento se va a trabajar y de igual manera se pondrá a conocimiento público y podemos de repente tener un un diseño de vías más cercano a la realidad y que es lo que nosotros podemos plantear como ciudad otro tema una pregunta puntual que no quisiera que se pase Ángela que le he ido ahí del arquitecto Eduardo Velarde un arquitecto que califica en la Comisión Provincial de Lima es una pregunta muy puntual ¿cuáles son las distancias a la esquina? y también lo ha hecho otro arquitecto creo que también lo ha hecho el arquitecto Arturo Yep es muy frecuente que los ingresos a los sótanos se den en el límite de la propiedad o sea siempre uno utiliza el frente principal para el ingreso si hay una bahía y el estacionamiento del ingreso normalmente está pegado al lote colindante al vecino en un extremo al lado izquierdo al lado derecho ¿no? y entonces y a veces también sucede que hay lotes que están muy muy cerca a la esquina hay distancias mínimas porque Luis Fernando muchos nos hemos quedado con las ganas de que nos expliques un poco más de detalle sobre qué requisitos debíamos tener dentro del lote por ejemplo los sitios de espera las bahías ¿no? definitivamente si es que esto se aprueba vamos a tener que tener una capacitación un poco más detallada ¿podría responder eso por favor? bueno miren en realidad todo se define dado que estamos hablando del auto renegamos el auto porque si fuese de una bicicleta no estaríamos en el problema de hoy ¿cuál es la distancia? ¿no? la distancia realmente se va a dar en función de cuál es el vehículo que llega ¿no? obviamente si estamos hablando de un no sé de un T2S1 o un tracto gigantesco con una carreta de 12 pies o 24 pies estamos requiriendo pues no sé no está no está determinado al detalle pero sí definitivamente evaluando el radio el giro el área de barrido que tiene y que se puede terminar a través de un software como el que comenté que es un aplicativo o el mismo o software comerciales se puede sustentar de que gira sin ningún tipo de inconvenientes y en su mismo carril sin ningún tipo de problemas ¿no? por ejemplo lo que se mostró dentro de la de mi exposición era de un caso de un centro comercial importante que tenía un T2S1 llegando y que requería obviamente para no invadir el carril del costado prácticamente requería 18 metros de puerta ¿no? una puerta larguísima pero ese patio de maniobras no le permitía otra cosa entonces si estamos hablando de vehículos lo ideal sería que no esté a menos de 10 metros el detalle que no siempre tenemos la posibilidad de poder elegir eso a veces los terrenos están en el borde el detalle está que en la actualidad cuando bueno o cuando ya se dé la norma va a tener que mostrar hasta 15 metros a cada lado y ver cómo el vehículo llega y este y con el graficado del vehículo el área de barrido para ver si es posible ¿no? porque por ejemplo yo me encontré hace dos años con un hotel que quedaba en una esquina en Miraflores de bueno no puedo decir la avenida pero el detalle era de que no giraba nada no llegaba nada no doblaba nada entonces ustedes me preguntan obviamente no acepté ese tema finalmente porque no había forma de defenderlo ¿no? entonces a lo que voy es que hay un tema de planeamiento o sea hay usos que no se deben dar dependiendo de las áreas de terreno entonces ahí es donde también se tiene que actuar previamente evaluando qué cosas de uso tienen que empezarse a poner candado también ¿no? o vías por ejemplo o evaluar o se densifica la ciudad en determinados puntos de un distrito cerca de Miraflores bajo una vía de un carril de ida y un carril de regreso y obviamente es una locura salir de ahí ¿no? o se va a densificar la ciudad porque así se quiere o se condiciona en la actualización siguiente a que no puede haber más de cinco pisos de edificios ¿no? Gracias una curiosidad una curiosidad ¿alguna municipalidad provincial ya ha mandado sus comentarios al ministerio? yo he revisado hasta el día de hoy y solamente tengo dos comentarios vas a recibir del colegio de todas maneras Jorge bueno esperamos bueno eso ya lo damos por descontado ¿no? pero igual creo que aquí se están haciendo bastantes sugerencias y aportes que ameritan una evaluación y creo que son interesantes no definitivamente yo también aquí los estoy leyendo un poco difícil a veces contestar y estar alerta a la conversación pero como digo un poco la intención es atacar el problema aterrizar porque hemos estado flotando durante años y tenemos que dar una respuesta una respuesta lo más inmediata posible pero con dos dedos de frente o sea si hay cuestiones de que no tienen la suficiente profundidad para ver que revisarla pero con algo se tiene que comenzar y el tema de planeamiento también es ya un poco inducir a las provinciales a que también lo tomen en serio que contraten especialistas y que creen las áreas el ROF de Lima ha cambiado hace un tiempito no muy atrás a partir casualmente de la aparición de la ATU es una buena oportunidad también para que piensen también en el desarrollo sostenible en la ciudad y el tema de incorporar a los especialistas en el momento por ejemplo los especialistas viales desde el momento del planeamiento de la ciudad de los usos urbanos no llamarlos para que solamente hagan el impacto vial cuando tendrían un proyecto ya hecho y dicen ¿sabes qué? defiéndelo o sea ¿de qué estamos hablando? si a veces no quieren ni siquiera transar no querían poner ni siquiera un área de embarque y desembarque si es que el reglamento no lo dice ¿sigue por favor Ángela con las preguntas? a ver hay una pregunta que nos indica perdón la profusión la profusión de normas y reglamentos contradictorios o mal conceptualizados no está hecho con la única finalidad de fomentar la informalidad constructiva sacando de en medio a los profesionales de la construcción para evitar una adecuada fiscalización dando a pie a la corrupción bueno este es un no sé si tienen un comentario estoy tratando de leer todos acá hay un comentario que dice los montavehículos en edificaciones residenciales va a tener espacios de espera ¿cuáles serán las medidas? del arquitecto Anarías Bosa ¿quién lo puede responder por favor? repito la pregunta los montavehículos en edificaciones residenciales va a tener espacios de espera ¿cuáles serían las medidas? Luis entiendo que los los montavehículos es una solución para el acceso pero digamos igual vamos a tener los demás los demás elementos que van a permitir esa solución es los puntos de control es los espacios de espera el montavehículo lo único que va a reemplazar son las rampas o sea es el final de la rampa igual la distancia espera es la misma lo que pasa es que mientras antes uno podía usar la rampa como parte de la distancia espera esta espera se mantiene solamente que va a ser a nivel y el motavehículo va a estar al fondo nada más el detalle es que como no lo que pasa la pregunta de la arquitecta Vicky Díaz que es la pregunta que muchos delegados tenemos es la siguiente vemos proyectos que se nos presentan en edificios residenciales ahí no hay puntos de control digamos uno es el propietario tiene su su control remoto pero no es lo mismo abrir la puerta y entrar directamente a una rampa que esperar a que venga por ejemplo el elevador y hay un tiempo espera entonces siempre hay esta duda si puede estar al ras del límite de propiedad unos distritos no lo permiten pero la norma no lo prohíbe o sea no es una falta de claridad y hay diferentes criterios al respecto normalmente se trata de que este elevador esté unos 5 metros retirados digamos del lote del límite o sea hacia adentro pero otras veces si vemos proyectos que están en el borde del terreno porque en el artículo de la A010 en los usos del retiro hay diferentes posibilidades equipos motores y hay otros también entonces hay una duda sí entonces pero sí yo creo que debería sería interesante ver este tema porque sí influye en el tiempo de espera el el funcionamiento del elevador hay proyectos de vivienda que tienen dos elevadores otro solo uno y además dependerá 10 autos 20 30 viviendas pues que tienen hasta no sé mucho más estacionamientos quizás es no sé bueno parece que no lo han contemplado no sé si esto se debería ver incluir acá es que en realidad la norma A020 no sé en esta versión A11 no me refiero a que en general la norma de vivienda A020 la norma de vivienda no se tomó en cuenta dentro del concepto de que lo que más generaban problemas eran las los los proyectos que ya se mencionaban y que han sido parte de la de la norma que ahorita en este momento han podido ver ahora que igual hasta el último momento se puede reevaluar si se incorporan o no porque también en un momento se pensó poner de que aún así no requiriendo o no estando en el listado deben considerar estos requisitos o estos criterios mínimos al final para evitar un desorden que podía generar peor o peor resultados fue que se retiró y quedó como está no obstante bueno con Jorge se verá pues este la el límite de la incorporación y también en función de sus comentarios correcto correcto también debemos considerar que en la primera evaluación que se hizo esa propuesta si había digamos unas condiciones para tipo de edificaciones residenciales sin embargo como hemos ya señalado esto no fue tomado en cuenta y se reformuló a esta solución que digamos como lo ha señalado Luis es una es el primer paso me imagino que se irán incorporando se irán detallando mayores edificaciones mayores tipologías a la aplicación de la norma pero lo que tenemos el sustento que tenemos porque nos han pedido para y Luis sabe cuánto ha costado esta prepublicación para cuántos cambios ha tenido cuántas versiones para pasarnos a esta etapa hemos tenido que sustentar estas tipologías las que están ahí es porque ha tenido un sustento en la parte jurídica del ministerio entonces si queremos incorporar algo ojo tenemos que evaluarlo bien nos parece interesante que sí existan mayores variedades de tipologías pero igual hay que tener todo un sustento para incorporarlas aparte también hay que tomar en cuenta una serie de criterios ya de política pública donde pues hay algunas cosas que son totalmente ciertas pero a veces por política y no entendamos de la mala política sino el hecho de política en sentido de incentivar ciertas cosas se puede sin querer ir en sentido inverso a la política si en la política de vivienda algunos aspectos pueden ir en contra entonces habría que revaluarlos con los entes respectivos por ejemplo te comento en política de vivienda y eso saben todos hemos tratado en el máximo de ir reduciendo requisitos y en esto están los estacionamientos en las normas de acceso a la vivienda se han incluso se han puesto que podrías utilizar espacios para bicicletas o sea son ya consideraciones distintas por eso que en este en esta etapa no no está del todo previsto para edificaciones residenciales que obviamente va me imagino en una segunda fase ya entrar con algún detalle particular de qué tipo de edificaciones estamos hablando gracias sí arquitecta ya como le comenté hay más que todo sugerencias y aportes que nos están dando más que preguntas nosotros hacemos la recopilación y estaremos enviando al área técnica para proceder con con el envío lo que nos están solicitando hay una pregunta ahí quizás muy puntual también quién firma estos estos expedientes lo puede firmar un arquitecto lo tiene que firmar un ingeniero o sea hay una hay una norma o sea por ejemplo en la G030 donde indica las competencias quién quién está autorizado a firmar este tipo de estudios eso está normado como está claro lo que pasa que al formar parte del expediente ah de arquitectura podría tendría un arquitecto claro es parte del del proyecto por eso está en la A011 o sea no está en la entonces es la idea ¿no? claro ok pero bueno lógicamente siempre dentro de la arquitectura que es tan amplia hay diversas especialidades ¿no? o sea a veces uno presenta un proyecto de arquitectura pero llama un especialista en seguridad uno presentará el proyecto de arquitectura y llamará a un especialista en en vial ¿no? porque cada vez hay más puntos específicos lo vemos en la norma como lo ha señalado de seguridad ¿no? donde está en todos los campos prácticamente están interveniendo ¿no? civil eléctrico mecánicos etcétera no define no define que debe tener un estudio de impacto vial pero pero que se indican cuáles son las condiciones que debe tener un proyecto a fin de evitar presentar el estudio ¿se está dejando de lado evaluar el impacto que la edificación tiene en el entorno? como le mencioné en mi primer comentario esta norma está digamos desarrollada para regular esta segunda opción que da la ley que la ley es un es una norma de carácter digamos de primer jerarquía que no lo hace el ministerio de vivienda lo hace el congreso de la república donde determina que el proyecto puede incorporar los requisitos condiciones y características que se desarrollan en el reglamento nacional de edificaciones y esto va a reemplazar al estudio de impacto vial entonces solamente es eso es desarrollar lo que la ley dispuso este quería leer una pregunta de acá un arquitecto que dice ¿no? la falta de planificación urbana ¿acaso no es una de las causas del desorden urbano de la informalidad y la corrupción? bueno es un comentario el hecho del pésimo funcionamiento del ministerio de vivienda en estos últimos 25 o 30 años no es una muestra que en su interior no están los mejores profesionales de la construcción y ojo que en el CAP y el CIP hay profesionales con propuestas muy interesantes a los que nunca se les escucha más allá de foros y charlas es decir no se les escucha a nivel ejecutivo para implementar o por lo menos estudiar dichas propuestas quería responder en primer lugar un ratito Jorge a este arquitecto como muchos que tienen una posición muy crítica es una posición muy crítica pero queremos decir que nosotros como colegio como nuevo consejo regional directiva invitamos a todos y por ello es que se pone esta norma hace varios días está colocada en nuestro nuestro facebook tiene un link con la norma tiene un link para que se inscriban acá y por eso usted está participando y tiene otro link para dar aportes entonces cualquier arquitecto ingeniero cualquier especialista invitado está lo que sucede es que lamentablemente como ha contado ahorita el arquitecto Jorge Guapaya también se critica el ministerio sin embargo está ahorita abriendo las puertas para escuchar aportes y nos dice que dos días antes del cierre de los aportes solamente dos comentarios han llegado entonces yo creo que es muy importante que aportemos no solamente es cuestión de criticar sino también aportar de manera efectiva mediante los canales que se abren o sea a veces nos tenemos artículos enormes que nos sorprenden ahora por ejemplo nos están explicando esta norma nosotros con el arquitecto champion ha organizado ha convocado a los especialistas al responsable del ministerio de vivienda al arquitecto que ha hecho la norma otro especialista justamente para que podamos escuchar y aquí estamos dando la indicación al jefe de sistemas para que imprima todas las consultas todas estas consultas que están haciendo comentarios críticas serán alcanzadas al ministerio para que lo evalúen lo incorporen lo analicen y ese es el objetivo de esta de este de este foro de esta conferencia de esta mesa de trabajo justamente escuchar entonces lo que nosotros quisiéramos es exactamente que aquellos especialistas estén aquí sé que hay algunos presentes y estas sus ideas les agradecen no sé si quieres decir algo Jorge desde el punto de vista del ministerio comparto lo que tú señalas en relación a que los los profesionales también los colegas nos pueden alcanzar no solamente esta norma no hay el reglamento nacional de edificaciones tiene más de 70 normas y en arquitectura pues tenemos todas las tipologías y están en constante proceso de revisión igual se atiende digamos cualquier reunión técnica o de repente sugerencia que se pueda dar creo que mencionaba un comentario y quería responder esto respecto al legislador que no se entienda que hay un legislador en la propuesta del proyecto sino me refería que cuando salió la 3230 en la exposición de motivos de esa ley el legislador consideró que era pues era viable proponer este tipo de soluciones no es que decir que ahorita estemos con un legislador en el equipo no entonces querías simplemente yo en realidad siempre agradeciendo tu invitación porque nos permite en realidad y las veces que he estado físicamente ahí en el auditorio del colegio recoger los comentarios y los aportes que hacen los colegas porque en realidad ustedes tienen el día a día tienen la problemática en las comisiones tienen la problemática cuando vas a presentar un expediente y te envían digamos a tal área o te requieren un documento que no está previsto dentro de los requisitos de la norma entonces es de todos todos tenemos de alguna manera una relación no solamente el ente rector sino tenemos al profesional el proyectista el comisionado el delegado que va y se reúne y va a algún proyecto entonces creo que de alguna manera todos tenemos un punto de vista y en la medida que coincidamos en que sobre todo expongamos las ideas podremos llevar a una solución armónica muchas gracias Jorge bueno yo creo que ya la hora nos está ganando tenemos ya más de dos horas en esto y le cedo la palabra al arquitecto Alberto Champion nuestro director de asuntos tecnológicos que ha estado detrás de ustedes para convocarlo y armar la agenda hubiéramos querido hacer esta esta mesa de trabajo la semana pasada yo le decía Beto ¿cómo vamos a hacer la última hora? porque nos quedan dos días pero ahora te amaneces ¿ah? sí sí gracias gracias bueno agradecer a todos los colegas que están escuchando y viendo esta exposición muy interesante un trabajo bastante árduo de ustedes les agradecemos que hayan compartido con nosotros previo a la promulgación del reglamento y espero pues que los colegas este den cuanto antes su aporte para poder hacer hacerlo llegar y ya no tengan dos que le he ido de vivienda si no tengan tres con el colegio este no es mentira Jorge este verdaderamente es un trabajo que ustedes han realizado muy importante para todos nosotros ya que esto no se tocaba hace tiempo era como algo olvidado era un tabú nadie sabía cómo hacer estas cosas ¿no? un poco desorientados para todos pero esta vez creo que sí este podemos decir de que vamos por buen camino y nuevamente pues este Luis Fernando y Jorge y el ingeniero que ha tenido que retirarse agradecerle su participación y dejo a César si quieres despedirte necesitar guardia muchas gracias con ustedes gracias gracias Betón bueno simplemente tomar la misma palabra de ustedes agradecerles una norma que ya está entre la 010 y la 020 0.11 o sea que algo que se está creando nuevo y que va a servir para todos nosotros que tenemos a veces cierto tipo de no conocimiento medio etéreo todo este tema que bien que aterricemos de alguna manera a lo que a lo que deberíamos de saber todos los proyectistas y más aún los delegados que son los que califican los proyectos muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos bueno muchas gracias damos por finalizada esta mesa de trabajo agradeciéndola a todos los expositores nuestros directivos César Guardia y Alberto Champion que son miembros de la CAR la Comisión de Asuntos Técnicos y como siempre le vamos a pedir a nuestro jefe de sistemas que prenda las cambaritas simplemente para los que quieran saludarse muchos arquitectos nos dicen que en este tiempo de cuarentena que están gran parte todavía en sus casas cuidando la salud este es un momento de encuentro entre colegas en que pueden saludarse hacer algún comentario si desean es como que pasáramos al hall del Colegio de Arquitectos siéntanse libres en cualquier momento de retirarse estaremos unos días es el break brindado por el arquitecto Champion ¿en qué? el break el break ¿por qué no vas a invitar a todos los vídeos? ¿no? este es el arquitecto Arturo Jepp que también ha estado muy activo Arturo haremos buenas noches haremos llegar todas tus inquietudes tus aportes el arquitecto Arturo es especialista en el tema vial hola un gusto un gusto saludarte Lourdes a Lucho Espinosa con el que hemos trabajado juntos varios proyectos también con Jorge Guapaya y me da gusto verla César Guardia y Alberto Champ por fin lo vemos en una videoconferencia ya se les estaba extrañando no puede ser que la dejen trabajar en la Lourdes ¿no? igualmente es que están haciendo mucho trabajo pero en otro frente hoy día les toca la parte técnica para concluir este tema mira con mucho gusto para apoyarte en las opiniones que se tengan que hacer sobre estudio de impacto vial obviamente con una experiencia en el tema tanto en habilitación como estudio de impacto vial porque tienen que ver en el tema ¿no? así que con mucho gusto para apoyar gracias gracias Arturo gracias ¿cuántos hemos quedado? solamente 150 bueno 150 es un montón una buena participación el que desee levanta la mano en su en su chat para que le puedan activar las pantallas pero no salen todas las fotos no salen todas las fotos ¿qué pasa? sí por favor ¿qué tal? le pedimos que active su cámara los que ya están aceptados en sala para tomar la foto por favor la foto sí unos 5 minutitos Clarita ¿ya la vi? hola arquitecta ¿cí qué? Clarita ¿cí qué? 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 Qué lindo verte Clarita Quique Landa dice Enrique Flores Nathalie que gusto verte una arquitecta jovencita mucho futuro soy la luz Maxi Luis Enrique Flores también arquitecto de amplia experiencia Ingrid Lacker Víctor Tapia Martín Martínez Dios mío qué gusto verte qué gusto verte estás con el micropagado ah ok sí sí bueno ojalá que se cumplan todas las todas las propuestas sí yo creo que si es que esta norma llega a ser aprobada publicada digamos va a ser indispensable un seminario intensivo para todos los que tenemos alguna participación en la calificación de proyectos ¿no? así funcionarios arquitectos delegados comisiones técnicas revisores proyectistas para poder entender los alcances de estos requerimientos ¿no? pienso que es muy necesario muy importante que era ya que había esta distorsión cómo se hacen los estudios de impacto vial sobre todo que vamos a tener los delegados o todo lo que tengamos y algo más claro y se va a facilitar y se va a dar más vialidad a los proyectistas que no se entorpecían mucho con este problema yo creo que es una gran labor por fin ha salido esta reglamentación esta normativa la hemos estado revisando hoy y creo que era muy necesario desde ya mucho tiempo pero bueno por fin se está logrando creo que es un gran avance gracias Kike gracias señorita señorita si quisiéramos escuchar el tema entre la norma de seguridad y la norma de esta norma del reglamento de impacto vial siempre se dio al análisis era de carácter multidisciplinario este por ejemplo en el tema de que quien firma el expediente es una buena muy buena pregunta y quien revisa el expediente nosotros para los ingenieros civiles y los ingenieros de transportes tenemos una formación no de unos seminarios por ejemplo yo he llevado topografía 1 topografía 2 caminos 1 caminos 2 tengo una maestría en ingeniería vial transportes también hace lo mismo el ingeniero de transportes me sorprendió que no haya comentado nada al respecto con todo el respeto para todos los arquitectos y bien cierta esta es la norma siempre se hablaba porque yo soy comisión técnica desde hace muchos años también he sido decano del colegio de ingenieros y a veces bueno ahorita es el colegio de arquitectos que está tomando este tema en el colegio de ingenieros no hay nada con respecto al tema indicado de la norma de impacto vial pero por ejemplo los ingenieros de transportes casi todos sus 5 años de carrera es básicamente vial por ejemplo se ha hablado del tema peatonal y los estudios de impacto vial arquitecto Fernando hablan de temas vehiculares y de temas peatonales si usted ve la norma inicial ¿no? se hablaba de capacidad de vía vehicular y capacidad de vía de vía peatonal y también había lo que usted mencionó anteriormente porque usted conoce muy bien la norma con respecto a la etapa de ejecución de obra y a la etapa de operación de la obra y en la etapa de ejecución de la obra este arquitecto se veía y por eso se hablaba del impacto ¿no? el impacto vial que se iba a tener durante la ejecución de la obra por ejemplo en una zona y por eso hablaba de la habilitación urbana cuando se cambian las características de una habilitación urbana en menos de 10 años porque así dice la norma así dice la ley ¿no? que cambias las características a una habilitación urbana ¿no? que estaba diseñada para un tránsito liviano ¿no? y ese es un gran centro comercial por ejemplo yo soy chiclayano y siempre constantemente voy por el norte y constantemente voy a lima por ejemplo el daño causado en los centros comerciales en las vías colindantes a promar ¿no? el que es el habilitador impacta de acuerdo a lo que dice en nuestro país y en cualquier parte del mundo es el que se hace responsable de estas cosas en ningún momento usted mira las vías al contorno de estos centros comerciales de sistema siempre se hablaba se hablaba siempre este veremos este el tema cuando empiece a funcionar el centro comercial ya haremos los ajustes necesarios para que la obra ejecute se ejecute pero si había un mal estudio ya porque si usted ve la norma anterior se hablaba de un día típico y un día típico 16 horas ¿no? y no hablábamos ni siquiera nosotros para diseñar una vía no hacemos un día típico ni un día típico hacemos un IMD de una semana basado también en una estadística verificada en un punto que te lo entrega el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que es de carácter público que son los peajes ¿no? y verificamos y ahí conocíamos el incremento vehicular que tenía que tener la zona ¿no? entonces no hablábamos de típico ni típico de 16 horas de análisis o sea en dos días ¿no? por ejemplo si usted me dice ¿no? un arquitecto va a determinar la capacidad de un vehículo mire usted acaba de mencionar un tema muy importante también la modelación vehicular ingeniero de transportes es como si fuera el autocad de un ingeniero de transportes esa modelación vehicular es de un ingeniero de transportes y de un ingeniero civil ya en el cuando estás estudiando este caminos dos y es parte de nuestras maestrías en ingeniería entonces pretender que una modelación vehicular se aprenda en en un seminario ¿no? cuando es un tema muy especializado ¿no? y aquí en la comisión técnica cuando usted verifica el arquitecto no todas las comisiones técnicas tienen una formación de un ingeniero mire edificaciones es netamente estructural ¿no? es un ingeniero de estructuras el que revisa una edificación ¿no? de una habilitación urbana sí quizás porque existe un ingeniero civil que tiene conocimiento de diseño de pavimentos etc pero en una edificación básicamente es un ingeniero civil el que ve el tema de edificación yo le pregunto para diseñar un pavimento en una en un centro comercial ¿no? ¿cómo diseñamos un pavimento en un centro comercial? ¿no? y verificamos que realmente ese pavimento esté bien desarrollado porque es parte de esto o el equipamiento urbano cuando entra un vehículo y como decía el arquitecto Lourdes Yusti decía si tenemos un edificio cercano a una esquina usted mencionó que el árbol que el árbol que no sé cuánto que no se puede impactar el árbol etc pero nosotros como comisión técnica nunca vamos a la zona del proyecto y en el tema de cambiar la ubicación de un grifo contra incendios no es nada sencillo y nosotros vamos a agarrar y vamos a probar el proyecto y recién nos vamos a dar cuenta del grifo contra incendios porque eso ni siquiera está en el tema de la factibilidad de servicios etc el tema sí es importante pero sí debería reconsiderarse arquitecta la participación en cuanto a la firma es de carácter multidisciplinario si se puede que lo firme el ingeniero civil y el arquitecta en buena hora pero sí debe ser de carácter multidisciplinario muchas gracias disculpe la molestia no se preocupe ingeniero creo que como dijo arquitecto Guapaya esta norma es para ver lineamientos viales que veremos dentro de la edificación pero yo creo Jorge a ver si entendí bien que los estudios de impacto vial de obras de gran impacto de importancia centros comerciales de mucho público terminales terrestres etc no podrán ser vistos con un solo simple lineamiento o esa es la idea lo que pasa es que esto lo va a determinar la necesidad del proyecto como lo ha dicho Luis o sea da por descontado que va a haber tipologías que si vas a tener que contar con estos instrumentos de evaluación vial entonces ¿por qué? porque esto solamente va al trámite de la licencia y la conformidad pero ¿qué pasa en la operatividad? va a tener de repente algún problema luego entonces para superar eso yo entiendo que desde un inicio arrancaría con un estudio previo hay un tema de asignación de usos el ingeniero ha comentado varias cosas que realmente se va van más al tema de la asignación de usos o sea del cambio de usos entonces que superan lo que el alcance de esta norma esta norma es bastante más descuenta porque va a llenar un vacío de información que no se tiene ahora que no es ideal bueno como les dije definitivamente un centro comercial va a operar con condiciones mínimas el detalle es que en el momento de uso en este momento por ejemplo Lima Metropolitana podría tras el evento 87 igual generarle la necesidad de impacto vial y va a ser peor lo que sucede es muy simple se necesitaba información básica para revisión de proyectos ya está ahora ¿qué eso va a implicar que va a ser eficiente? no definitivamente no necesariamente eso va a depender de la seriedad con la cual se tomen los proyectos grandes y se contraten a las personas para que pueda tener condiciones más favorables más ideales indudablemente pero las condiciones de exigencia básica tienen que existir y esas son ¿no? gracias bueno ¿alguien más? ya creo que nos tomamos la foto final y un gusto saludar a todos Jorge el arquitecto Daniel Béjar Martí Taibar que uso Hilton Antonio López Beatriz María Solís Lourdes Lourdes el ingeniero el ingeniero que ha hecho un comentario atinado en lo que ha señalado solamente yo no tengo ninguna duda que en el modelamiento y en el cálculo del nivel de servicio determinación de la capacidad vial el ingeniero de transporte está preparado para esa tarea no hay ninguna duda pero lo que yo he podido observar en la práctica es que la solución vial que tiene que ver con el rediseño de la de la vialidad en el entorno del predio lo resuelve mejor un arquitecto antes que un ingeniero de transporte por supuesto que la solución definitiva también debería ser modelada por el ingeniero de transporte para demostrar que por ejemplo de un nivel de servicio F se pasa a un nivel de servicio C o en general como se mejora porque no en todos los casos fue lograrse óptimos resultados yo les digo por ejemplo de un proyecto vial en el que participé en la avenida Javier Prado se le quería se le exigía al propietario del inmueble en la avenida Javier Prado pues que pase a un nivel B entonces de lo que normalmente es nivel D y entonces la posición del propietario era ¿por qué me pretenden a mí resolver el tráfico de una vía metropolitana que tiene esa congestión y ese nivel de servicio desde hace varios años yo con mi proyecto no lo voy a resolver y entonces lo que tengo que resolver sí es que los accesos y las salidas no van a empeorar el tránsito y entonces de esa forma es que se fueron resolviendo pero también hay una parte que es importante que se ha mencionado y es que y lo que veo es que en el proyecto de norma se está renunciando a diseñar lo que viene a ser el frente al predio y miren todos sabemos por experiencia que cuando haces cuando haces un nuevo proyecto un nuevo proyecto comercial o incluso un residencial haces un nuevo edificio donde existe hoy una vivienda unifamiliar tienes que hacer el tratamiento del ingreso porque le ubicas un nuevo acceso al edificio le ubicas un nuevo acceso al acceso peatonal y vehicular y entonces haces intervención y general y como eso siempre se hace la municipalidad revisa por un lado o la comisión por un lado revisa el proyecto dentro del predio pero la municipalidad tiene que revisar el tratamiento exterior y en algunos casos es polémico porque hay un árbol porque hay un grifo etcétera pero esas consideraciones no es que lo debe ignorar la comisión técnica debe sincerarse dentro del criterio de transparencia que se presente el proyecto integral pero se sabe que el acuerdo solamente de la comisión técnica alcanza lo que está planteado dentro del predio ¿por qué razón? porque la aprobación automática o ficta de lo que está planteado en la parte exterior es lo que debe servir de base para que la municipalidad le apruebe la modificación de las obras en el área de dominio público porque también es absurdo que luego se arme un expedientillo del área de dominio público para el tratamiento de la parte exterior y ahí te puedes encontrar ya pues con con otro genio ¿no? entonces que te van a poner reparos como me ha tocado verlo que por un árbol te complicas y entonces tienes que hacer toda una sustentación ya innecesaria entonces entonces me parece que aquí en este es la alternativa por el cual se debe resolver ese ¿qué fue la voz Arturo? aquí te quedo congelado se fue sin señal creo que está clara la idea ¿no? sí totalmente de acuerdo sí va a haber este temas que van a que seguramente derivar en una solución de repente que se complemente ¿no? el tema externo y esto aprovecho el espacio que bien lo ha señalado este Arturo en el sentido de que actualmente también y creo que no lo he visto al menos tanta difusión está también publicado el reglamento de verificación administrativa y técnica este reglamento considera las condiciones para la ejecución de las obras y es básico lo que están mencionando es como una licencia se obtiene porque esto ya ha superado la licencia de edificación y cómo se desarrolla la ejecución y todo lo que involucra entonces que se entienda que una autorización de licencia debe amarrar un conjunto de soluciones o intervenciones no solamente en la edificación ¿no? por ejemplo el tema de la instalación de los cercos el permiso para no sé el retiro del árbol etcétera todo lo que puede involucrar un proyecto aprobado porque es un proyecto aprobado técnicamente por la comisión y que me va a generar durante este tiempo de ejecución deberían estar de alguna manera relacionados ya con el hecho de la licencia y el que tengas el cronograma tú deberías simplemente cumplir con esa ejecución y no tener que irte a tal área a solicitar el permiso de cerco a tal área a solicitar la interferencia de vías a la otra área para que te mande a reparar este no sé la venera imagínate no o sea estamos hablando de autorizaciones en autorizaciones para un solo proyecto entonces eso hay que pensarlo creo eso hay que de repente tener no sé una suerte de procedimiento estándar único no lo sé pero que de alguna manera se tiene que lograr un procedimiento más ágil sí muchas gracias Jorge bueno siendo la hora avanzada damos la hora por terminada damos la charla por terminada mucho gusto de verlos a todos nuevamente y estamos trabajando ahora Jorge para hacerte llegar los aportes las inquietudes las consultas también hemos recibido nosotros otros aportes por ejemplo el arquitecto balerino me envió también directamente mi correo y otros que han llegado al CAP entonces los haremos llegar de la manera ordenada en el formato que ustedes tienen y acto seguido veremos el reglamento de verificación técnica ya por supuesto que sí muchas gracias Jorge y a todos los invitados y Fernando buenas noches con todos muchas gracias y nos estamos viendo gracias 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 ¡Gracias!